Overdrive Media te necesita. Si estás escuchando esto es porque realmente gustas de nuestro contenido. Así de este modo apreciamos mucho tu preferencia. Sin embargo, los últimos meses han sido complicados para el staff de OM. Los estragos de la vida de adulto, las deudas, el poco tiempo libre nos han orillado un momento de crisis. Nuestro contenido es primordialmente por amor al arte, pero créeme, sin ese incentivo extra lo hace cada vez más complicado. Te invitamos a apoyarnos a la dirección patreon.com diagonal Overdrive Media. Ayúdanos a mantener vivo este sueño y que de ser solo dos años de proyecto sean muchos más. Que disfrutes tu podcast. Noticias, reseñas, opiniones, estrategias y mucha sal. Todo lo que necesitas saber del fascinante mundo del juego de peleas. Llevando los salti de los juegos de pelea a todo el mundo. Un podcast a la vez. Solo en Salticast. Bienvenidos todos al Salticast, el podcast de juegos de pelea de Overdrive Media. Yo soy Sebas, el editor, su host. Y estoy enojado, pero no hablamos de eso y vamos a hablar de presentar la alineación de hoy. Regresando desde el Ninisword, el Brochas. Brochas y Algo. Este güey siempre es de correo. ¿Por qué te pones en mute? Sí güey, qué pedo, le has de haber hablado. Joaquín, te olvídalo, Gongo, tú hablas ahorita que ya andas hablando. Pues este, bienvenidos todos sean a este podcast, a este subpodcast de videojuegos de peleas, en donde hablamos pues de videojuegos de peleas. Y pues hoy venimos muy ramteros, hoy venimos a rampear, a rampear sabroso, pero también venimos con mucho amor, con un juego bien chingón. Muchas gracias. Bueno, por un juego que 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 aparentemente va a estar bien chingón, porque tampoco lo hemos visto también, estamos mamando. Dicen que está bien. Sí, dicen que está muy bien, pero por ahora, muchas gracias por estar aquí en este subpodcast, y si lo están escuchando en MP3, pues muchas gracias también. Muy bien, y también tenemos de los inmamables, blés, 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 al core. ¿Qué ondas? Pues nada, aquí, segunda semana consecutiva, después de qué sé cuánto, chingón, ya hace falta. Y pues sí, hay un chingo de noticias, ¿no? Y un chingo de cosas que platicar, entonces pues sí, qué bueno que grabamos, y qué bueno que estamos aquí, qué bueno que empezamos hablando de Saint Seiya, güey, neto, me sentí más, más este, acogido. Más en casa. Más en casa, sí, güey, porque te fijas, siempre empezamos primero, este, de One Piece, y luego el mame fue, este, Dragon Ball, y ahora es Saint Seiya, güey. Fíjate que, no me vas a creer, no me vas a creer, pero ver los videos de ese cabrón, me bajó el, el antisenseyaismo. No, no, no era odio, no mames, es el antisenseyaismo, o sea, de que ya, o sea, mi problema siempre ha sido el mame excesivo, que yo también, yo, yo soy culpable del mame excesivo de Dragon Ball muchas veces, pero te digo, mi problema siempre es eso, pues, entonces, en el, en el caso de Saint Seiya, me sobresaturaron, me sobresaturaron, siempre me han sobresaturado con Saint Seiya desde que era niño, desde que estaba en la primaria, me tocaban compas, me hartaba, me hartaba, me hartaba, me hartaba. Te digo, pero ver los videos de este compa del GQ, como que me lo vendió, me vendió ver esa madre, y me puse a ver capítulos, he estado viendo capítulos, y no está tan mal como yo lo he recordado, o sea, sí tiene problemas de que sí se pone así de, ay, cabrón, no, en qué momento se van a soltar un putazo a estos güeyes, que no paran de hablar, pero tampoco es para tanto, pues, está bien, está bien, está chingón. Qué bonito, güey, neta, no, no le creo a Bongo, pero qué bonito se transformó. No, neta, pues, ¿por qué no me crees si te lo estoy diciendo? Después de este podcast va a ir con el güey de las veneno, oiga, hablé demasiado de Saint Seiya, que me puede echar mi boca para la cura. Mira, güey, es la primera vez, es la primera vez que, es la primera vez que tenemos una plática de Saint Seiya, güey, y yo no te digo qué culera está esa madre, o sea, bueno, ya lo acabo de decir, pero no, no lo dije queriendo decirlo. Bueno, Brochas, está bien, Brochas, preséntate. Hola, amigos, yo soy Bridge, ya saben, en la mayoría de los programas de esta, su comunidad Overdrive Media. Estás mentiroso a la verga, como 20 años sin regresar, güey. No es mi culpa, güey, estaba jugando un chingo de personas. Bueno, ya lo acabé, pero ya por fin voy a regresar. Aquí estamos, ya sabes, el Sálticas, por fin, de lo que pasó en el D3, y de las costas que se van a suscitar en delante con los juegos de pelea. Es que la mayoría son de D3, pero bueno. Este, hoy no nos puede acompañar el Dios Chilo de la Luz, este Adrián, porque está en las minas del saxofón, su relevo sigue perdido, esperamos que algún día llegue, porque puede estar con nosotros. Pero bueno, ya, este, tenemos un tema, pero no sé si dejarlo para el final del programa, o si ya echarlo. ¿Qué es? Sebas, quiere tirar pus, ya, güey. Sí. Sebas, todo lleva un proceso, hay que construir antes de destruir. Bueno, ok, vamos a construir, y voy a mover, este, de orden, las noticias obvias. Y quiero la primera. No, este, bueno, ya vámonos a las noticias. Sonic News, las noticias del mundo de los juegos de peleas, de distancia. Sonic News. Ya estamos en Sonic News, y con esto vamos a comenzar con Microsoft, que mostró algo de Killer Instinct, después de varios años de, bueno, años no, meses, algo así. ¿Un año o no? ¿Cuánto? No, meses. Sí, meses. Pero de otro personaje es año, ¿no? Es un año. No, son meses, ¿qué no? Sí, son meses, porque la última que salió fue el... ¿Qué no fue en diciembre, el último? El clon de Hisako. Ajá. Sí, cierto, perdón. No sé si se pueda considerar como personaje, pero... No es como vive el río, ni peor. Sí, y un río, pero más chafo. Pero bueno, este, nos muestran al hermano de... Del Chief Thunder. Eagle. Que antes era el espíritu de Fulgor, pero lo clonaron y luego lo separaron, y ahora tiene su cuerpo otra vez, y... ¿Quién sabe cómo funciona eso? Pero aquí está, es un personaje con un arco. Y tiene un águila que recoge flechas. Oye, pero... ¿Es el hermano de Chief Thunder? Sí. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Qué pedo? ¿Qué no se supone que ese güey era... Era... No, pues no te está diciendo que lo clonaron y le sacaron el alma. Ah, ok, no escuché esa parte. Ninjutsus, motherfuckers. Ninjutsus. Ninjutsus. Nativos americanos que no tienen sentido. Entonces, sí, este... Mostrar un gameplay, es como un personaje de rango, pero también tiene... Como resets donde se puede teletransportar y cortar un combo y continuarlo. Y como que tiene como ibuki... ¿Qué pasó? ¿No dice Samamich? No, dice otras cosas, pero no la recuerdo. Fail. ¿Qué es el Samamich? O sea, era el... Era el gag de tu... Era el gag de tu papá Gurro Rodríguez, güey. ¿Te acuerdas? A todo le ponías a Samamich, güey. Es que Samamich es un río que está al lado de ese área. Es que Samamich... Samamich... No, no dice Samamich. Con decirte, güey, con decirte, cabrón. Que había... Una de las revistas, creo que un Nintendo, que hablaba del E3. Había uno que era una carta de... De este personaje de... De... De Herbés. Que se llamaba... Este bandido, güey. ¿Te acuerdas que era como un Walter Mercado? Y empezaba a decir palabras hacia el... No me acuerdo muy bien qué decía, pero decía chistes con palabras, como siempre con Gurro Rodríguez. Y empezaba a decir... O sea, cosas de Nintendo... Así como con albures medio raros. Y al último decía... Samamich, güey. O sea, ese cabrón... Unía dos universos. El universo de... De Herbés, güey. Y el universo de Nintendo, mamón. Estaba cabrón. ¿Pero eso qué tiene que ver con Killer Instinct? Samamich era el nombre del poder del... ¿No ves? ¿Qué chichif? ¿Qué chichif? ¿Qué chichif? El gancho. El puto gancho que soltaba, güey. El chorruquen. El chorruquen, ¿no? No, no era el chorruquen. No era un cabezazo. Era el que daba con la cabeza, ¿no? El chorruquen que pasaba en Tiger Nii, ¿no? Era así, era así. Era con la cabeza, no con la rodilla. Que era clon del que hace también el... El... ¿Cómo se llama el indio de... Bueno, el indígena de... El apache de... Nativoamericano. Nativoamericano de... Pinche preto ese. De Mortal Kombat. Ah, el... T-Hawk. 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 T-Hawk tiene... T-Hawk también tiene uno parecido, que es que el brinco del águila. ¿Cómo ver qué se llama? Sí. Condor. No sé qué madre. Condor Spike. Condor apestoso. Esa madre es... Me parece. En... 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 El de... El de Chief Thunder en el Super Nintendo y... Y el juego de arcade. Se llamaba... Bueno, el güey decía... Samo Mitch. Sandwich. Bien. Perfecto. Sandwich. Pinche se vas. Pinche se vas, güey. Según tú, bien fan del... Del killer, güey. Y no sabes... ¿Por qué no juega con Chief Thunder? Se me hacía el personaje más chavo de todos. Agarraba... 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 Agarraba a Cyberwolves para hacer fueros chains. Y era lo mismo. Y era lo mismo. Se jugaban igual el pinche Cyberwolves. Ese güey. El pinche... Ahí te va a llegar... Ahí te va a llegar alguien, una escuchita y decir... No, Congora, se jugaba diferente, Camo. Es que los dos eran de carga, pero uno era con patada. Ya, Sebas. Sí, ya, ya, ya. No importa. Bueno, Eagle va a salir, no tiene fecha aún, pero ahí está. Vámonos con la siguiente noticia. Que llega un juego al PlayStation 4. El 7 de septiembre en Japón. Que también va a salir en... América. Que está muy raro, es como un shooter. Pero también un juego de pelea. Que se llama Senko no Ronde 2. ¡Senko no Ronde! También conocido como WarTech en América. Porque la primera versión... Sí, güey. De hecho, la culpa de Ubisoft. La primera versión salió para Xbox 360. Obviamente salió para Arcade y luego salió para Xbox 360. Y la segunda versión salió también para 360 en Japón. Pero se quedó allá. Y ahora por fin va a llegar a América. Y Senko no Ronde 2. Y aquí le... Bueno, es que decía WarTech Senko no Ronde le ponían también. Pero es un juego bien curioso porque tiene mecánicas de shooter y mecánicas de juego de pelea. Porque en realidad eres tú contra un jefe. Y cada quien tiene su barra al igual que en un juego de peleas. Y también tienes especiales y todo ese rollo. Es un juego muy curioso. Un juego muy, muy curioso. Sí. Con diseños de personajes de primera. Sí, pero juegas como navecitas, ¿no? Sí, juegas como navecitas. Echando todas las... No son navecitas, ¿verdad, señor Cabo? Qué pinche. Sí. Pero son tus pinches naves peorras, ¿verdad, cabrón? Personajes bien chidos, pero son navecitas. Vete a la verga, vete a la verga, señor. Bueno, seguimos. Ahora con... Un juego de peleas para Nintendo Switch. Llamado Blade Stranger. ¿Blade Stranger? ¿Nomás va a ser para Switch? ¿También va a ser para Steam, no? Se une una más para su Switch. Madre santa. No, Blade Stranger está planeado para Play 4, PC y Switch. Entonces, ¿por qué no decían que era para Switch? Porque... Bueno, yo me imagino... Ajá, yo me imagino que porque como no hay mucho juego de peleas en el Switch, pues me imagino que así lo presentan, ¿no? Pero este era el rey de los juegos de peleas, este Street Fighter, ¿qué más puedes tener? Este Street Fighter. Oye, pero la verdad es que este juego de peleas... Bueno, tú preséntalo y ya yo lo meto ahí. Este es un juego de peleas con diseños de su artista favorito de Capcom. ¡Así es! ¡Así es! ¡Aki Man! La mejor para mí. Para mí, Kino Nishimura es la mejor, la verdad. Así, sin pedos. Bueno, este juego... Igual como en el King of Fire 3, este juego lo hicieron con modelos 3D y lo pintaron sobre ellos. Sí. Y estos juegos van a... Es como... Smash Bros. de 3DS porque son puros personajes de juegos super oscuros que salieron por esta plataforma. O sea, no exclusivamente, pero sí tiene varios personajes de juegos de 3DS. Sí, de hecho, tiene personajes de Code of Princess. Un juego infame en el 3DS que ahorita es bastante complicado de conseguir, es un poquito caro. Es un video. Sobre todo si quieres la versión... ¿Qué se podría decir? Como caja grande que vendían del juego. Definitiva. Definitiva, por decirle así. Y este juego era un beat'em up, como dice el Sebas, pero era un beat'em up muy en la onda de lo que después fue Dragon's Crown y muy D&D. Y sobre todo se estaban basando en un juego de Saturn y que después salió para 360 llamado Guardian Heroes. Es un juego bien interesante, pero digamos que la gente lo empezó a despreciar porque la mona es demasiado fanservice. O sea, está muy bichí, güey. Y la gente se emputó, a ver, déjame ver, la gente de fans de Nintendo se emputaron porque era demasiado fanservice. Sí hubo mucha gente que se quejaba de eso. No, es más como Kotaku escribió un artículo indignado. Sí, sí, lo más seguro, no recuerdo bien. Pero haz de cuenta que la mona, pues es una mona medieval porque es una princesa, pero trae armadura, pero su armadura pues es una tanguita, ¿no, güey? ¡Qué horror! ¡Qué asco! ¡Qué asco, no! Pues la mona está súper buena, ¿no? Y varias monas que salen ahí también están igual de buenas. La de God of the Princess es la del chiste, es esa vieja, güey, no mames. Pues sí, es esa vieja. Pero te digo, también va a salir, ¿cómo se llama la monita? De Cape Story, la androide. Esa cabrona. Va a salir una mona de un juego hiper, hiper, hiper oscuro que se llama Omihara Kawase. Y ese juego salió para Super Famicom en Japón. No sé si han llegado a ver... Bueno, también salió para Vita en América. Salió para Steam. En Steam están todas las versiones de esa cosa, de Omihara Kawase. Y para 3DS también creo que salió una versión. Y hagan de cuenta que la idea del juego es que eres una niña... Bueno, entre comillas, eres una chamaca... Que anda capturando pescados en un mundo así bien marihuanillo. Los pescados tienen patas y andan caminando. Acá está bien, mamón, el juego, güey. Pero lo que tiene cool son unas mecánicas así como tipo Bionicomando, güey. Y con la pinche caña de pescar te cuelgas acá de los techos y... O sea, está muy cool. Es un juego muy cool. Kawase se llama la niña. Sí, se llama Omihara Kawase. De hecho es la que sale en el teaser, ¿no? Bueno, en el video este con uno de los distribuidores, ¿no? Sí, de hecho en el video salen peleando a la Solange. Que es la de la del Code of Princess. Y sale peleando a la Kawase. La sabrosísima de Consolidense. Yo no entiendo cómo la gente le puede hacer el feo a Solange, neta, ¿eh? Pues es que... Invíate, en ese momento en el que salió Code of Princess. Hubo otro juego que salió y también la gente lo dio. Pero ahí no fue por lo bichi, güey. Ahí fue porque no... Como que no se encontraban con las mecánicas del juego, que fue el Kivicaros. El Kivicaros salió al mismo tiempo que esa madre. Y la gente... Ya ves que el Kivicaros la gente no le gustó, güey. Simplemente te destruyen las manos. Necesitabas la cosa esta. Te venía con una tableta. Y los RTS no te dan este mal del túnel carpeano. Para nada, ¿verdad? Son tan friendly con tus muñecas, ¿verdad? Estos pinches juegos de computadora. Sí, jugar es más, no causa cáncer. Oye, pero... Revisando al juego, lo que alcanzo a ver... Se ve muy bien. Se ve muy bien. De hecho, es muy simple, Son. No tiene... No tiene inputs complicados. Es... Básicamente todos los personajes juegan como Ed. Sí, bueno. Ah. Sí, entonces... Ahí perdió todo el hype, güongo. ¡No, no, 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 no! No, 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 no. O sea... Yo perdería el hype si el juego fuera como Street Fighter y de pronto metes a un personaje como Ed. Ah, bueno. Pues es como Street Fighter, ¿no? Sí, nada más que aquí todos los... Vamos a decir que todos los poderes se hacen como en Smash Brothers. Haces de cuenta. Es una dirección y un botón. Ah. Ese estilo de... De supers. Oye, lo que está cabrón es... Este juego era indie, ¿no? Antes de... Sí. De que ya... Era indie. Y se ve mejor que cualquier otro indie que hayan hecho, ¿no? De este tipo. Es que... Ay, no me acuerdo cómo se diría. Era este estudio que se juntó... Bueno, se volvieron amigos con los desarrolladores de... Del juego este. ¿Cómo se dirijo? Que se llamaba Congo. El... ¿Cuál? El Code of Princess. ¿El Code of Princess? Ah, ok. Sí. De hecho, sale otro mono también ahí. Sí, dijeron de que... Ey, estamos usando... Digo, estamos haciendo un juego de pelea. Y dicen... Ay, ¿por qué no lo haces de Code of Princess? Nicalis. Nicalis se llama el estudio. Ah, que Nicalis también, pues fueron los que distribuyeron el Cape Story. Ajá. Ya cuando lo distribuyeron de manera... De hecho, ellos hicieron el Cape Story. Sí. Nicalis. Entonces... Ellos sacaron a Pixel de su cueva. O sea, la idea de Nicalis es como traer... Bueno, ahorita traen mucho la idea de traer juegos independientes japoneses. Traen como... Como que la idea de... De que también hay juegos indies japoneses. Porque ya ves que los indies se volvieron muy populares en Estados Unidos, pero no mirabas casi independientes japoneses. Ajá. Entonces, esos güeyes traen la idea de mostrar juegos ahí chingones, ¿no? Sí. Creo que también hicieron la Mulana, ¿no? No, los de Nicalis. No me acuerdo. Se hicieron la Mulana ellos. No sé. No, ni Goro. No, ni Goro. Que no el Nicalis salen en la Street Fighter 5. ¡Ah! Bueno, esa es otra cosa. Se ve muy bien este juego de peleas. Ojalá y metan personajes así bien oscurotes también. O sea, estaría chingón ver... No sé qué personaje... Bueno, es que no sabemos qué van a meter porque no es como... Personajes conocidos, ¿no? Me gustaría ver al güey de Virtua Fighter, güey. Que salgan todos los juegos menos en el... Oye, ya dijo Sega que están viendo la posibilidad de... O de sacar una nueva versión de Virtua Fighter 5 o de sacar un Virtua Fighter 6, ¿eh? Eh, güey. Pues el Virtua Fighter 5 va a venir en el Yakuza 6. Así que esperen Yakuza 7 para poder jugar Virtua Fighter 6. Solo ahí lo van a poder jugar. Oye, no... Este, regresando un poquito antes ya para pasar a la siguiente noticia y ya no alargarnos más. Este, mi punto era de que no se ve como juego dojin, que es como se le conoce a los indies allá en Japón. Que tiene una gran tradición en ese pedo, ¿no? Rumble Fish y varios juegos así de peleas. Entonces, empezaron como juego dojin y llegaron distribuidoras allá y dijeron, va, güey, vamos a sacarlo, ¿no? Y este... De hecho, Atomis Wave 1... Atomis Wave y el atallito X-Type 1 vive de eso, ¿no? De puros pinches dojin. Sobre todo el atallito X-Type 1 vive de puro juego dojin. A lo que voy yo es que se ve mejor que cualquiera de esas madres, aun siendo muy estilo Kusouge, juego dojin. Y sobre todo, se ve mucho mejor y se me antoja más que el pinche juego hypeado ese del, ¿cómo se llama? Del, este... Yatagarasu, güey. Ah, sí. De hecho, creo que estos también son los que iban a traer a Yatagarasu al 3DS, pero al final no. Pobre Yatagarasu, güey, qué triste situación, güey. Es que está feo, güey. Lo que le dio en la madre es el diseño de personajes. Sí. Yo creo. No, y también los escenarios. Los escenarios nada más aventaron cualquier basura en Photoshop y dijeron, ah, ahí está, escenario. Mira, a mí no me molesta tanto eso, a mí me molesta más el diseño de personajes, güey. De la vista nace el amor. De la vista nace el amor y la neta yo porque quiero agarrar algo. Y ahorita vamos a hablar exactamente sobre eso, güey. Y la neta, y la neta, güey, el mono más vergas de Yatagarasu, güey, parece un güey sacado del grupo este de Ragazzi, güey, así, güey, un güey con un paliacate, güey. Todo pinche naco, güey, con sus pantalones cholos, güey. Bueno, por lo menos, por lo menos no era un mono que parecía haber salido de loco mía, güey. No, pues no le digas nada al, ¿cómo se llama? El pendejo este del de Guilty Gear, ¿cómo se llama? El Shivatari. El Shivatari. No, pero ¿cómo se llama? El pinche mono del Guilty Gear que usa abanicos, pendejo. ¿Abanicos? El Angie. El Angie, el Angie, el Angie, el Angie mito, güey. Ahí está toda la tradición acá de loco mía. Rumba samba mambo, güey, ¿no mames? Rumba samba mambo. Y lo peor es que va a ser el que sigue. Es el que sigue salir, ¿no, güey? Qué horror. Pero bueno, Sebas, salva el Sálticas. Continuando a salvar el Sálticas con Final Fantasy, Dissidia, NT. Por fin va a salir esta cosa. Siempre, antes metíamos muchas noticias de esto de juego que decían, sí, va a salir este personaje y este personaje, pero es de arcade. Pero ya viene al PlayStation 4 el próximo año. Oh, yeah. Oh, yeah. Ah, yes. Mira, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, se ve chingón, se ve chingón. Yo sigo sin entender las mecánicas de cómo funciona porque nadie me lo ha explicado. Nadie sabe. Nadie lo explica en realidad. Es un misterio. Que alguien me explique. Creo, creo tener la, 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 la acción de que es un tag battle. Porque si salen con la mamada de que usas a los tres al mismo tiempo y usas a cada uno con un botón, va a ser un pedo de la chingada. Entonces, quién sabe, quién sabe cómo funcione, pero por lo menos tenemos al señor Ramsabeulve, uno de mis personajes favoritos de la serie Final Fantasy, de una manera increíble. Se ve guapísimo, cabrón. Guapísimo, güey. Porque ese güey no tenía cara, güey. Y bueno, en el, en el pinche Final Fantasy Tactics, güey, ese cabrón no tenía nariz, güey. Entonces, cuando salió el güey, toda la gente estaba, ¿cómo le van a hacer con el Ramsa en el, en el, en el, en el disidia, güey? No, pues, ¿cómo que cómo? Vamos a ponerle una nariz. ¿Le van a poner nariz o va a salir como Krilin, cabrón? No, güey, si se ve así todo estilizado. Si soy el vato más guapo del mundo, y a la vez te puedo hacer cagada con una pinche espalota. Soy un Adonis. Ramsabeulve. ¿Qué más? Nada más esto. Ya van a poder jugar este juego por fin. Se me afigura que va a ser como un Pokken, algo así. Sí, yo digo que es como un Pokken, nada más que no estás, este, atado al otro personaje, porque en Pokémon, aunque sea su modo 3D, como quiere, como que tu personaje tiene un, un estilo de loco, ¿no? Ajá. O sea, hay como una línea 2D invisible. Mientras no pase como en el pinche Castlevania Portrait o Queen. Sí. No. No sé por qué me vino la mente él. Porque es horrible. No, 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 no es un mal juego, pero me va a dar mucha risa el que, ¡Jonathan! Y lo que decía la otra cámara, ¿cómo se llamaba la cabrona, la pinche monilla que traía así? Y después se la pasaban, ¡Jonathan! Y luego, y el otro güey decía el mono de la, ¡Chanoa! Por decir un nombre, no se llamaba Chanoa, pero ¡Chanoa! Y luego, ah, Charlotte, ¡Charlotte! Y cambiaba así, ¡Jonathan! Y otra vez, ¡Charlotte! ¡Jonathan! ¡Charlotte! ¡Ah, chingada! Llega un momento, esa madre te acostumbra, es como cuando tienes hijos, los oídos llorar y ya, te pones acá en cen y ya. ¡Jonathan! ¡Charlotte! ¡Cállense! Porque hay una parte, de hecho, en esa madre que es cuando, cuando estás en los pinches rieles de un tren, güey, de unos vagones, que quieres estar cambia y cambia, güey. Es eso, güey. ¡Chau! ¡Muere, muere! Y no, y en inglés, y en inglés, y luego tenía los dos doblajes, o sea, tenía el doblaje en inglés y en japonés. En japonés sonaba poquito, poquito menos, o sea, tronado, güey. Porque en inglés sí lo hacían bien, y dice ¡Chau! 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 Así el pedo, ¿no? Sí, güey. Sobreacobado el pedo de tu mamá, güey. Ay, güey. Pero bueno. Y bueno, con eso, nos vamos a Pokken. ¡Poken Tournament 10! ¡Quiero ser Sebas! ¡La sección de Sebas! ¡La sección de Sebas! ¡Mejor que nadie más! ¡Quiero ser un Sebas más! ¡Queda ver en top 64! ¡Kelabra en top 32! ¡Y voy a ir a Lemus 1016! ¡Y perder! ¡Porque no le hace el moop! ¡Se pedí! ¡No me sabía el macho! ¡No, no, no! ¡Voy a perder! ¡Porque no le hace el macho! ¡Y perdió! ¡Por no saberse el macho! ¡Solo entrené de dos días! ¡Ah! ¡Por ahí estaban mamando a los dos! ¡Vamos a ver el final! ¡Y ser el único mexicano! Pues es que le decían a Adrián, Adrián, vamos a practicar, vamos a practicar, y Adrián está, no, 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 voy a jugar Street Fighter V, Street Fighter V, Street Fighter V. Yo, Adrián, vamos a jugar. No, hoy no, Street Fighter V. Y bien, Adrián va a perder sus dos matches inmediatamente en el Street Fighter V. ¡Con 10 niños! ¡Pincha Adrián, güey! Perdió contra el peor Dalsim del mundo. Pero ahorita ya ha mejorado, ha mejorado mucho en todo el año. Sí, ya mejoró mucho, pero... ¿Sí? Pero pudo haber jugado poco en el torneo. Fue un torneo en San Diego, dice que le ganó a un frío de cabrones ahí, y, o sea, dice que sí le fue bien, que le fue bastante bien. ¿Y que le ganó la triada de Kent, o qué? Ya veremos en septiembre, a ver si es cierto. Sí. No, en el... Vamos a ver si ya... Por lo menos, güey, que lo veamos en video a la Adrián jugando, güey, ya es ganante. Güey, pues ya lo hemos visto, pero que lo vemos ahí en las gradas sentadas. No, no, video... Por eso dije, en video jugando. O sea, si sale jugando... En el stream, güey. Pues yo espero que si lo... Yo espero... No anticipo nada, pero yo espero que si juego con él en septiembre, mínimo lo van a ver jugando. Ganar, no sé. Yo espero que no. Ah, sí, me tengo que inscribir a esa cosa. Ah, sí, ya te tengo que inscribir, güey. Please. Bueno, ahorita voy a inscribir, güey. Sebas, please. Bueno, Pokken, Pokken, este... ¿Qué está diciendo Pokken? Ah, sí, anunciaron ya Pokken Tournament DX o Deluxe por el Nintendo Switch. Estábamos diciendo, ¿no? La semana pasada. Sí, sí, la tiné, la tiné. Que de hecho, la tiné, güey. Todo el mundo sabía. Yo dije, yo dije. Tú dijiste que yo también. ¡Pokémon DX! Y dijimos que era lo más obvio del mundo. Oye, no, pero... Este... ¿Qué más podemos decir? Que sale el 22 de septiembre de este año. Pues un juego que ya salió, ¿no? Es la actualización de Arcadia, ¿no? Sí, pero tiene un personaje extra. No mames, ¿qué tiene, güey? Porque en la versión arcade tienen a Dark Crisis, sobre Empolion y Kroagunk. Pero en esta versión va a tener a Desi Duai. ¡A la verga, güey! Es uno de los... Es la evolución de uno de los de Sun and Moon, ¿no? Sí. Es el búho. Es uno de los starters. Es el búho... Es el búho... El búho de pasto fantasma. Robin Hood. Que decían que era la monita, que era una referencia a la monita esta Love Live, ¿no? Ahí el Enrique se estaba bien traumado por eso. Qué mal este Enrique se dé, güey. Qué mal este Enrique se dé. Explíquenme cómo este personaje es una referencia a Love Live. Es que se parece... No, no... Hace cuenta que tiene la... Tiene la figurita... O sea, tiene los colores de la mona esa de la... Ay, la única mona que está chida ahí. ¿Cómo se llama la...? La mona café y verde. No, acuerdo. No, la mona de pelo como grisoso, güey. Con hojas en su cabeza. No... Cotori, Cotori. Se parece a Cotori. Que también a cerquería. Oye. Está bien, mamona Enrique se dé. Alguien, alguien, alguien de aquí es fan de Love Live y sé lo que hizo ahí, ¿no? Y sale la mona y el pinche búho, güey. Güey, pues es fan de Love Live. Déjalo ser, güey. Y luego los colores. Es que ve los colores y tú de no mames los colores, güey. Es que... Charada mandó a hacer a Pokémon ese mono para que sea exactamente lo que le gusta. Bueno, güey. Ese mono no lo hizo Charada, güey. Él estaba hablando de la versión de... Pues por eso me estoy refiriendo, o sea, güey. Es que el juego hizo el juego, no el pinche Pokémon. Güey, en Japón están bien traumados con Love Live, güey. Ya, yo no meto las pinches manos al fuego por los pinches japos, ya, güey. Pero bueno, no tiene nada que ver. Vamos a seguir adelante con Pokémon 10. No, eso fue todo. Eso fue todo de Pokémon, ya, unos con más cosas de Namco. No, 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 no. ¿Qué? La cosa aquí es... ¿Lo vas a comprar? Sí. La cosa aquí es. ¿Vas a ir a jugar al Evo? Sí, irás a defender tu número 64. Ya no tengo que defenderlo porque ya no se va a jugar Pokémon en Evo, ahora se va a jugar Pokémon Deluxe. Oye, es que triste... Qué triste la manera en cómo en el Evo quitan las cosas así tan rápido, güey. Pues, güey... Pues es que ya salió una actualización. Ah, ya sé. Bueno. Qué poco le duró la indignación al Gongo. El siguiente año van a quitar Street Fighter 5 por meter Dragon Ball Fighters. chingados, güey. Quitan primero Blas Blue, güey, o Guilty Gear. Anda, estas oñas que bolas. Ahorita hablamos de eso. Ahorita. Esos nos los vamos a saltar por el final porque es... Ese es el tema principal. Mame, es el mame, es el mame. Es junto con... Eso trató el E3, te enfocas palabras. Exacto. Pero bueno, vamos a seguir con noticias de Namco y hablar de Tekken 7. ¿Qué? La gente de PlayStation 4 tienen trajes exclusivos de Tekken 7. Y estoy enojado porque yo no los tengo. ¿Qué trajes son, mamón? Son de tu pinche clover, ¿verdad, güey? Por eso estás haciendo de pedo. No, porque tienen el mejor traje de King. El de los tirantes. Ah, ¿el de Chico Che? Sí. Es que referencia a Chico Che, él es de México, entonces por eso es el peor. ¿Ves cómo lo dice Enrique C.D.? Así se hace. Así se hace. No, por colores, Enrique C.D. Sí, tiene el Tekken 7 para PlayStation 4. Tienen los trajes de Jim Kazama, de... Creo que era del Tekken... Ah, ¿cuál era? ¿Era del Tekken 3 o el 4? El hoodie con las flamas. Ah, creo que sí. Sí, sí, sí. Creo haberlo visto en el 4, creo. Bueno, ¿de quién? No, no saben nada de Villanueva. De Jim Kazama. De Jim Kazama. Sí. Sí, 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 es de Tekken 4. ¿De Tekken 4? Sí, porque acuérdate que Jim sale por primera vez en Tekken 3 porque Tekken 3, irónicamente, Tekken 3 ya era así como Tekken en el futuro. No entiendo por qué. Como que se imaginaban, pues no, vamos a hacer 4, ¿no, güey? Pues sí, güey, Chico y su madre. Y de hecho el 4 es infame, güey, el Tekken 4, no es que mucha gente ya no se acuerda, la gente estaba bien encabronaca, o sea, el Tekken 4 porque los escenarios tenían, tenían, ¿te acuerdas? No, bueno, no sé si lo jugaron, pero el Tekken 4 tenía unos pilares en los escenarios, güey. Ah, sí, güey. No podías jugar, güey, era un pedo. Pero fue el primero de como de generación, siguiente, de Next Gen, ¿no? Sí, era Next Gen. Era Next Gen. Sí, sí, sí. Y ahí él, haz de cuenta, el Jin en el 3, pues era un güey así como todo verguía y era el, la mano derecha del pichi heihachi y no es que tanto demás. Y en el 3 el heihachi lo quiere, lo manda a matar, pero el Jin ya trae el espíritu de esa pendejada del diablo. Ajá, y entonces ya pelea con, o sea, sale al último el Jin en su final, güey, y se escapa y en el 4 regresa, pero ya Darks. Entonces por eso trae ese traje así como de hoodie acá, soy Darks. No, este no es Darks. Tiene flamas, no es Darks y es azul. Pues así era. Ah, bueno, ese era el Darks de los dos, aparentemente. Bueno, tienen ese, tienen el de Kim con tirantes. Hay olvidado tan mamón, que es la portada del juego, esa cosa. No importa. Esa no es la noticia principal, esto nada más es para decirles. El Sebas tiene finta de que empezó a jugar Tekken con el 6. Tiene finta de que jugó con el 6. de hecho jugué Tekken 1 y no lo volví a tocar hasta el 6. Con razón. Sí. No te tocó jugar contra el dios mexicano, güey, contra Ogre, güey, que te mataba a patadas en las, que te desmadraba, estando te patadas en las espinillas y te bajaba más de la mitad de energía, güey. No. Es donde dices, ah, güey, los dioses te atacan en las espinillas, es donde te pueden matar. Ese güero no nadie a un lado del pinche Kenpachi, ¿cómo se llamaba? El papá de Heihachi, güey, que estaba, el Jinpachi era el ancestro del Heihachi que estaba bien hotísimo. Pendejadas, güey, pinches juegos rotos feos, güey. Ahí está el necio, güey, de fan de esas cosas. ¡Te estoy viendo a ti, SNK! Pues es que ahí estaban un tiro, ¿eh? El pinche jefe de la CO11 que es el peor jefe con el que juego en mi vida, güey. Sí, 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 ese güey está mal. Pero a ver, dale. También tienen un vestido de Shaoyou. Mamacita. Para que lo agarre la china esta que juega bien. Es mi waifu. Las dos son waifus mías. Pues la otra no son tan waifu, pero la morrita china sí, la del juego sí está chida. Sí, la figura. Sí, está chida, sí, está chidilla la, 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 la. Bueno, a mí me gusta la Shaoyou, pero yo lo que me refiero a la otra cabrona también está chidilla. Este, pues. Está flakies, pero, o sea, sí, sí le rompes, sí, sí le partes mal. O sea, pues sí, no, pues igual y te la llevas y, 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 y parte a tu madre. Y lo más vergas, lo más vergas, güey, fue que en una entrevista, no sé si se las pasé en la entrevista, y tiene que ver con Tekken, pinche Sebas, no traes de nosar. Es esta, ¿cómo se llama esta cabrona, güey? ¿Quién? Ah, la que juega Queen, Queen, Cataoka, ¿o qué? Queen, Takaoka, algo así, Takako, Softy. Sí. Espérame. Bueno, Tekken Player Boops y ya, Tekken Player Boops y ya te vas a ver. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Ahorita me sale, tú hablas de lo que yo te consigo. Total que la están haciendo en una entrevista, güey, la morra es bien simpática, ¿no, güey? Y está ahí, no, que la ve, que no sé qué, porque fue al, no me acuerdo cómo se llamó el torneo hace como dos semanas. Combo Breaker. Al Combo Breaker, ahí estuvo y llegó a tercer lugar o segundo y le estaban preguntando cosas, ¿no? Acá de la comunidad, la chingada. Y la morra estaba contestando y le decía, ah, que yo agarro la chavo, yo ya te usaba no sé quién y su puta madre y luego le preguntan, oye, te voy a preguntar, te voy a, la tanucana, tanucana, te voy a hacer una pregunta medio personal y si no la quieres contestar, pues no la contestes. Y le dicen, por ahí anda el rumor de que tenías novio y que, y de que lo mandaste a la verga por jugar Tekken, ¿qué hay de cierto? Profesional, por jugar Tekken profesionalmente. Y dice la morra, ¿sí? La verdad es que sí, sí tenía vato y el güey me dijo que si que prefería a él o jugar Tekken y yo preferí el Tekken. Por eso, por eso, gente, por eso, gente, cuando dicen, ah, yo me quiero a Japón para conseguirme novia, vean, que el pedo no nomás son los japoneses hombres, también son los japoneses viejas, dan mala y todo. Sí, pues no es que estén mal, lo que pasa es que ellos sí ponen su vida como prioridad, o sea, su vida personal la ponen como prioridad máxima. Y a la chingada la cosa. Y a la chingada lo demás. La supervivencia humana, sí, a la verga, güey, andar sin hijos. Pero voy a ser la mejor en Tekken. Mira, los niños mexas siempre van a tener hijos desde los 11 años, güey, así que no hay que... ¿Estás diciendo que México va a repoblar el mundo, güey? ¡Cabrón! Güey, yo estuve haciendo exámenes de nuevo ingreso de los niños de 14. Yo estoy repoblando mexicanos. qué puto asco, no, 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 cállate, qué asco. Estoy repoblando el mundo con... Y sentado como el camisama de Namekusei, güey, ahí repoblando. Es como el Mazumaz aquí, de Betín y Corregas por todos lados, No, no mames, no. Aventando huevos de Namekusei. Ahí en el... Pero le mejor que no van a buscar la armadura, gracias. Ahí en el... Amiguito, recuerde que está el concurso de Overdrive y la mar, fue de... Ahí en el... en la escuela donde están haciendo los exámenes de nuevo ingreso, pues ya ves que ahorita es temporada de hacer ese pedo. Van a entrar los morrillos de... Ya de tercero de primaria a primero de preparatoria, güey. Un chingo de morrillas embarazadas, mamón. De 15 años, güey, te quedas... No puede ser, güey. También buenas, ¿qué haces? ¿Qué haces? También buenas. Y ni eso, güey, son morrillas... Que puedan las cartecas... No, pues no. Tlaxcala. Tlaxcala, güey, qué miedo. Tlaxcala, pá, güey. No, 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 güey. No. Qué miedo con el goco, güey. Oye, pero... Este, para que no sepan quién es Tanucana. Pues estamos hablando de tener hijos, ¿no? Y estamos hablando de morrillos que tienen... Tanucana juega con Xiao Yu, entonces... A chida, a chida la Tanucana. Mira, mínimo no es un trap como todos los traps que hemos vivido estos últimos seis años desde Calle Police, güey, que Calle Police fue la... Ya ni siquiera son trans, ahora son trans. Sí, ya son trans. Sigue siendo trap, sigue siendo trap, güey, no mames. Sí, pero ya tiene otro título. Aunque ya no haya racimo, güey, sigue siendo trap de todas formas. Ay, lo peor es que ni a eso llegan, ¿no? Siguen trayendo el racimo acá, todo lo que... Para un lado, güey, dice un compa y ya... Ah, guácala, ya cállate la verga. Bueno, seguir salvando el podcast. Los Data Miners, la gente acá de los mods, de los mods, principalmente este tipo que se llama Moda, en los foros de Zeta Boards descubrió los DLCs de Tekken 7. Inmediatamente, Namco se dio cuenta de esto y sacó los anuncios de lo que va a sacar. ¿Qué va a sacar? Así que... A ver, déjame sacar aquí la nota. Porque según yo la tenía abierta, pero aparentemente no. Ok. Primero, van a sacar los parches de PC, porque el matchmaking está medio loco. Sí. Al Playstation 4 ya le sacaron su parche, también al Xbox One. Y de las cosas que descubrieron... Ok. En junio... Digo... No, en junio no. Bueno, en verano van a sacar parches de... trajes de escuela de una cosa que se llama Tekken Bowl que es otro modo de juego y trajes de baño. Y luego los DLCs para el primer... la primera mitad del año van a sacar un personaje nuevo. Y para la segunda mitad del año otro personaje nuevo. ¿Quiénes serán? ¿Quién sabe? Aquí en... En la PC... No, es que en la PC están todos designados como... Mira... Todos los archivos dicen Kotomi, güey, ya. No, es que el nombre clave de Akuma es Mr. X. O sea, Señor X. Y luego se encontraron otros dos folders que dicen Mr. Y y Mr. C. Ay, Ryu y Ken. O un pedo así. Ryu y Chun-Li. Pues probablemente porque según yo son personajes de Street Fighter ya que mencionaron también que van a ser de franquicias distintas. Y aparentemente tienen una barra de EX. Ah, pues son los monos que tenían ya hechos o medio modelados para el supuesto Tekken contra Street Fighter lo más seguro, ¿no? Yo creo. O sea, no están modelados, nada más tienen, nada más están sus nombres claves y mecánicas. No, no, yo a lo que voy es que, por ejemplo, yo pienso que Akuma ya lo tenían modelado para el supuesto Tekken contra Street Fighter y vieron que no iba a salir pronto y dijeron si lo metemos a la historia de Tekken mejor y de alguna forma el Tekken 8 lo hacemos el Tekken contra Street Fighter pero sin que se llame así tan culero y pues yo creo que van a empezar a meter. Y si le metemos pistolas. Ya le metieron pistolas en el Tekken 7. Pues por eso. Y escopetas. Es lo mejor de, no, pero hay una sección en el modo de historia que es un shooter. Ok. En el Tekken 8 vas a poder hacer una misión a la Crazy Taxi. Nada más busquen Lars, Lars ametralladora o algo así, Lars Gone. Pero bueno, esas son las noticias de Tekken 7. Ahora vámonos con las noticias que van a triggerar a esta conversación que vamos a tener al final. Pues no sé qué andas buscando o dónde estás buscando. Yo me refiero a que busquen eso en Lars Gone y salí esa madre. Dos negros echándose un dúo en YouTube. ¿Me buscaste en YouTube? No, le pego a Google. Pues busquenlo en YouTube, no vayan a Google. No sé por qué me salieron esas cosas en Tumblr. Sí, porque estaban Xvideos, no sé, es mi buscador personal. Ay, no, qué horror. Pero bueno, ya vamos a hablar del juego que a Gongo le encanta. Dragon Ball FighterZ con una Z. Con una Z. No, va a ser al final porque vamos a hablar de esto y del otro juego. Dragon Fighters. Pero no se me quiere hablar primero de lo feo. No, primero vamos a construir luego de lo feo. A ver, ¿de qué vamos a hablar? Pues decide. Ve Iki, güey, no se crean y se destruye, güey. Vamos a hablar de este juego de Namco hecho por Agro System. Ah, ok, vamos a hablar de Dragon Ball FighterZ. Así es. La gente trae pedos para poder, a veces le ponen Dragon Ball FZ, luego le ponen Dragon Ball ZF. Sí, es que el hombre está medio idiota, güey, pero... Dragon Ball FighterZ, ¿no? Fighters. Es que la idea es que se llame Dragon Ball FighterZ, pero, obviamente, o Dragon Ball FighterZ, ¿no? Por Dragon Ball FighterZ, pero... Pero está pegado, entonces va a ser Dragon Ball FighterZ. Exactamente, entonces era como hacer una referencia a la Z, a Dragon Ball Z con Fighters. Es que es Axe System, güey, y nadie comprende esos títulos. Sí, exactamente, y es que sí, es la neta. Al menos no le pusieron el título de Blasman. Eso es Namco Bandai. Es probable que hayan sido los dos, ¿no? O sea, ahí hubo... Ese nombre en Naco es para Estados Unidos, no es para nosotros. Y si le ponen Sudokai, Tenkaichi. De hecho, yo también pensé lo mismo, dije, qué raro que no se llame Super Butoden o Mega Butoden o Ultimate Ninja Butoden o algo como Butoden. Porque dije, no... Es el nombre bien verga. Sí, Super Butoden. Entonces, este juego, es el sueño, güey, del Góngora de la prepa, güey, del Góngora de 15 años, cabrón. Y que, por cierto, es del Corea Land de primero y secundario. Ah, pues está... Y es el sueño de mucha gente, pues porque la neta, yo recuerdo que en esa época, cuando yo tenía 15 años, el juego más nuevo de Capcom, de peleas, era Street Fighter, X-Men contra Street Fighter. y X-Men contra Street Fighter tenía, pues, referencias bastante... No, o sea, no era algo que te gritara, miren, es Dragon Ball, pero, pues, podías ver como que los combos aéreos y luego el pinche Ryu. a los animes de peleas de esa época, ¿no? Exactamente, y luego mirabas a Ryu tirando un Kamehameha, que era, pues, lo más obvio del universo. Y yo me acuerdo que la platica siempre era, güey, ¿cuándo Capcom va a ser un juego de Dragon Ball? En ese momento, uno, pues, desconocía totalmente que Dragon Ball en realidad ya había terminado en Japón y que tal vez, quiero decir tal vez, porque la verdad no sé si la popularidad de Dragon Ball a lo mejor no estaba tan alta como para que siguieran sacando juegos de Dragon Ball, pero en ese momento, pues, Bandai estaba haciendo la gran obra llamada Dragon Ball Final Bout para PlayStation. Ay, verga. Que es un juego bien chingón, bueno, es un juego bien chingón para el que lo vivió, si ahorita... Sí, los Meteors. Sí, los Meteors. Ay, uff, pero la canción del... Ah, el GT Final Bout nomás presentaba esa madre para ver el Open. Sí, y la versión americana tenía una pinche bola metida ahí a juego, no era la de Biggest Fight. Heroes, 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 ya no eres canon. No, qué bueno. Pero mira, lo que sí te puedo decir es que este juego, pues, viene a ser una especie de remake de un juego que salió para 3DS llamado Dragon Ball Z Extreme Button y se parece mucho, pero como que agarraron las cosas y dijeron, oye, el Extreme Button está súper sencillo para que, pues, la gente que tiene 10 no se le rompan las manos haciendo los pinches poderes y vamos a sacar lo poco que tenemos ahí y vamos a llevarlo a un ambiente más con inputs. Entonces, por ejemplo, el Apner, un saludo al Apner, me mandó un listado de los inputs de, creo que era Goku y Vegeta y ya se mira que haces un Hadouken y que haces un Hadouken hacia atrás y que, mira Gongo todas las cosas que no va a poder hacer porque no tengo manos. Lol. Salud, salud. Lol, este, pues se cuenta que ya, o sea, sí tiene inputs el juego. Yo pensaba que iba a ser tipo o Extreme Button de que todo es mucho más sencillo o que iba a ser como, como este Dragon Ball Budokai que era golpe, 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 golpe y luego tirabas el Key y el güey tiraba automáticamente un Kamehameha, ¿no? No, aquí no, aquí sí va a ser un, pues va a ser una especie como de Guilty Gear este, diluido poquito en agua, ¿no? Y yo por lo que veo vas a tener como, yo lo que me imagino del gameplay que he mirado es que vas a tener un botón como el de Arcana Hearts porque Arcana Hearts tiene un botón que sigue al Pursuit. Ajá, sigue al es este, es un gatillo, o sea, sí, es una combinación de botones pero pues está mateada a los gatillos. Ah, pues ahí está. Se llama Home and Dash. Home and Dash, exactamente. Entonces, es por lo que yo vi, o sea, de lo que vi, es lo que entendí, entonces ahí ya vas a poder hacer las secuencias en el aire y todo este pedo y vas a tener los remates, ¿no? Que estos remates pues son de la franquicia Dragon Ball, de lo más conocido y obviamente pues también me recuerda mucho a Dragon Ball Z Legends, ¿no? Que para mí es uno de los mejores juegos de Dragon Ball Kai que se ve para PlayStation y para para Saturn. Pero la verdad es que dejando del lado del gameplay esta cosa es otro pedo, güey, o sea, he escuchado gente, güey, que que fue o sea, que está en el E3 de chingada y gente que que es raro que hablen de juegos de pelea, güey, que dicen que vieron esta madre y que es lo más cabrón que han visto en el E3 y que y que hay filas eternas para poder jugar esta madre, o sea, que es una cosa exagerada el hype que que creó Es muy vistoso. Dragon Ball Fighters. O sea, la gente está cagada, güey, con el pinche juego. Me imagino que la gente que está escuchando el Salticast, obvio ya ha habido chingos de trailers en todas las páginas de Facebook, en todos los Twitter, en todos lados, todo el mundo está poniendo imágenes, ¿no? Y videos, algunos en alta calidad, todo el más tanto. ¿Por qué estamos tan hypeados? Además de lo obvio, ¿no? De que se vermos. Pues es porque está este juego es de Nanko Bandai, pero desarrollado por Assistant World. Exactamente. El pedo es que nosotros, aquí en la Salticast, obvio, nosotros mamamos mucho G2G por como se ve, ¿no? O sea, que gráficamente es este top, ¿no? Así, en cuanto a gráficos. Yo creo que no hay ninguna compañía le puede ganar en gráficos a Arc System Work. Y en modo de juego y en mecánicas de juego yo creo que tampoco porque tienen un putero todos sus juegos, ¿no? Sí. Y el pedo es que lo que vemos aquí en este juego que les digo, está desarrollado por... No sé si es el Red Team o es el Blue Team, no tengo ni idea. Eso sí me interesaría saber. Probablemente el Red Team, no sé. No, yo creo que es para el Blue Team, siento que las mecánicas están más pegas a la persona. Bueno. A la arena. Ok. Ok. Y este... Y lo que está muy cabrón es que no agarraron el mismo engine porque es otro engine porque eso es en un Unreal 4, para empezar, no sé, en Unreal 3, lo cual te asegura que se va a ver más cabrón y el hecho de que se note toda la maldita esencia de la serie, de las cosas chingonas que te acuerdas de Dragon Ball Z están ahí. Cabrón, cabrón. Supera al pichi, o sea, hace ver la animación de Dragon Ball Z todo ahí como cagada, o sea, güey, yo cuando, cuando casi casi me desmayo acá de lo chingón que se me hizo, güey, o sea, hay una parte, güey, o sea, hay una cosa que se ve súper flashy y es que cuando se acaban los rounds, o sea, si un personaje le ganó a otro personaje, se ve una animación que se viene desde atrás, ¿eh? Ajá, hay una pausa y entra el otro personaje que traes, pero entra así con una pinche velocidad, así, se pegan un putazo los dos en frente a la pantalla, hacen un clash, y se ve increíble esa madre, ¿no? Y dices, no, mames, increíble, pero hay otros que les ganas, por ejemplo, hay una parte donde están jugando Goku y, están peleando Goku y Freezer, güey, en, pues, cuando Namek ya se está haciendo cagada acá y hay fuego y todo este pedo. De hecho, eso tú lo causas. Hay una parte donde le ganan a uno y en vez de, de que entre así como, como dándose el putazo, se ve como que, como que sale vapor así del, de atrás y se empieza a formar el, el vapor en frente de la pantalla y de pronto se desvanece pero así con una pinche animación que dices tú, no seas mamón, güey, qué pedo, o sea, quién está haciendo esto, güey, el asunto es que no es la primera vez que una compañía que se encarga de juegos de peleas hace un juego de Dragon Ball. No. Deems, Deems, que son los que se encargaron de casi todos los juegos de Dragon Ball, me parece. Desde el, desde el Budokai, desde el Play 2. Los Budokai, no, los Budokai son de, son de, son de, son de, son los más famosos, ¿no? Sí. Este, Deems es una compañía que se encarga de hacer un grupo de peleas, o sea, es la pura vena de SNK y Capcom en el nuevo milenio, dirían. Sí. Celso Piña. Este, ¿cómo se llama? Sí, este, y la neta, esos güeyes saben hacer juegos de peleas, son los cabrones que casi, casi revivieron, en pocas palabras, los juegos de peleas con el Street Fighter 4, y se habían estancado. Y yo creo que se estancaron por pedo de Bandai Namco, yo creo que sí, mamas, por ese lado. Y yo no sé qué, qué, qué pedo con el ejecutivo de, de Namco, este, Bandai Namco, que dijo, no, ya la chingé, abartaron esas pendejadas de los Budokai, gente, como de historia, culero y la verga. Le habrá pasado un carro por encima, como la aplican en Nintendo. acá la aplicaron, ¿cómo se llama? La de, la Gunpei Yokoyina. La Yokoyina, ajá, la Yokoyina. La Yokoyina. Este, no, Arc System, Arc System ha hecho juegos anteriormente de, de juegos de, de, de franquicias de anime. Está el, el juego puto no que, está el de Dragon Ball, que ya habían hecho, ellos no son las primeras que se acerca a Arc System, pero, este juego está over the top, o sea, este juego es un juego triple A, o sea, este juego, pero, hubiera sacado Capcom en, hace tres, cuatro años, este juego, estuviera estado en todos lados. Sí. Y esta cosa va a estar más cabrón todavía ahora, güey, porque, nos topamos, llegamos a un bache en los juegos de peleas, ahorita, después de, que serían ocho años, casi, desde que salió Street Fighters, este cuatro, en el cual, hay juegos de nueva generación que se ven bien culeros, pero, hay mucho ruido detrás de Capcom, ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes una cosa? Y se ve rosa, ¿sabes algo? ¿sabes algo, güey? Este juego va a ser un hito en los juegos de pelea a partir de hoy, a partir de hoy, güey, ya no van a poder sacar chingaderas que no se vean así de bien, güey, ¿por qué? hay que, hay que, porque lo estamos diciendo, gráficamente, 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 porque tampoco vamos a decir que, que es el juego que mejor se juega en el universo, ¿no? O sea, obviamente va a ser, un juego de tres contra tres que se parece mucho a Marvel, es un Marvel, pero se ve súper chingón, y te digo, siempre, o sea, Marvel siempre debió haber sido un juego de Dragon Ball Z, güey. Y es de tres botones. A donde vamos es, el, 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 el punto ahorita, que está mucho, o sea, el internet está en flamas, cabrón, por este juego, pero también está en flamas, pero de odio, por Marvel vs Capcom Infinite, que para el que no lo sabe, ahorita ya lo, ya pueden descargar un demo, eh, con la historia horrenda esa que tiene ahí en, en PlayStation 4. Gracias Disney. Este, no sé si está bien para Xbox, ¿no es eso? Creo que no está para Xbox, creo que el demo, si está, ah, ok. Xbox y PlayStation 4, fuera PC no. Lo pueden bajar en PlayStation 4, ok. Eh, Marvel vs Capcom Infinite, se ve raro. ¿Qué sabes eso? ¿Qué sabes eso? ¿Qué es? Porque, está largo lo de Marvel también, porque también hay mucho que hablar de Marvel, no sé qué, cómo lo quieras mover, pero, no sé, déjalo para este. Yo, yo, yo creo que deberíamos de hacer una mezcolada ahí. vamos a, vamos a decir que varios personajes de los leaks ya se revelaron en lo que fue E3, entonces es muy probable que sí estén desacertados los leaks. Oye, pero, antes de, antes de lo de Marvel, quería platicar un poquito más de lo de Dragon Ball. Sí, yo también. ¿Cuántos personajes creen que vayan a ser? Por ejemplo, yo creo que van a ser 24. Yo creo que van a ser 12. Yo también, yo, no, no creo que sean, yo creo que si van a ser, yo creo que sean, 24 o sí, Ajá. 18 o 24, de hecho, por, como está acomodada la, 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 esta, la de, la pantalla de personajes, vas, como que acomodando, así, hacia los lados. Pero tened en cuenta que el sistema cada rato está cambiando su layout de pantalla. Es que eso es, es que tú hablas de Arc System. Este pedo, este pedo, este pedo es Bandai Namco. Bandai Namco. Pero hasta que tanto es Bandai Namco. Es, es lana de, mira, Bandai Namco estoy seguro que les dijo, quiero que me hagas un juego de Dragon Ball, quiero que estén estos personajes, quiero que se vea como tu pinche Gilti Gear, esa chingadera que haces. Quiero que se vea como el otro que haces, el Gilti Gear. Quiero que pueda Goku hacer esto, quiero que pueda hacer esto, no quiero agarres, y a la chingada. Y ya todo lo demás tú te encargas. O sea, yo creo que el pedo visor, yo creo que el pedo de los DLCs, el pedo de los personajes que van a estar, el pedo de cómo se va a ver el layout y demás, todo eso es una, este Bandai Namco. Tienen a un güey, de hecho, es una señora, no una chava. Sí, es una mujer. Sí. Es de Namco, es de Namco Bandai, ella. Ella es la productora. Sí, es la que te dice, quiero que se haga esto, esto, esto y esto. Pero obvio, tiene toda la mano de Ars. No lo niego, pero yo digo que no hace entre 18 y 24. No, y ya dijeron, y ahí en un video que me pasó el Abner, también mencionan que va dirigido a los eSports, esta madre. O sea, ellos quieren hacer un juego competitivo con esta chingadera. Entonces, agárrense porque el mame se va a poner bien cabrón. Sí. Bien cabrón. Más de 4 millones de copias va a vender. Sí. Solo por el nombre Dragon Ball. Güey, es que, es que qué chingón, güey, que un juego de Dragon Ball por fin vaya a ser reconocido. A mí se me hace triste por eso. Un anime game. Un anime game. No, ¿por qué? Porque, mira, como a mí siempre me ha fascinado la idea de que un juego sea más popular que Street Fighter, o sea, de peleas, de que alguien día, este es el juego de peleas. Pero no quiero que sean los de Blast Blue, dice el Sebas. No, lo que me da tristeza es que no es de un juego de peleas, o sea, es que es de Dragon Ball. Es de peleas, güey. Pues sí, pero. Es un juego de peleas. Sí, es un juego de peleas, pero no empezó como un juego de peleas. O sea, esta es una franquicia que ya siempre ha existido, que es súper popular. Sí, entiendo. Si veo dónde va a... Bueno, sí, a lo mejor tiene sentido lo que estás diciendo, pero también tienes que entender, por ejemplo, un juego de Dragon Ball. Una persona no lo va a agarrar, o sea, la mayoría de las personas cuando dicen, es que es de Dragon Ball, muchos dicen, ay, no mames, es de anime, qué puta hueva, o ay, no mames. Pero es que Dragon Ball es la excepción. Sí, yo sé. El gringo adora a Dragon Ball. Todo el mundo adora, casi todo el mundo adora a Dragon Ball. ¿Y sabes qué va a hacer Bandai Namco, güey? Va a agarrar a los de Team 4 Star otra vez, a que hagan doblar. Es lo peor. Por favor, no. Ay, cállate, güey, chingada madre. Tengo mi teoría de eso, ahorita les digo eso. No, no empieces con los Mexas Bandai, no, qué asco. Espérame, no, déjame, antes de eso, antes de eso. Yo entiendo lo que dice Sebas, ¿no? De que el siguiente, David, la siguiente Big Thing, o la siguiente cosa chingona dentro del género, o el siguiente edito de los juegos de peleas, está cabrón que sea de una franquicia que no sea de juegos de peleas, ¿no? Que ninguna compañía haya sido capaz de sacar algo tan chingón, como para decir, miren esta cosa nueva. Eso sí es bien triste, eso sí es súper triste. Sobre todo lo que está pasando con Capcomita. Pero tiene, no, pero tiene mucho que ver, y tiene mucho que ver con el pinche gringo, güey. Al gringo, aunque le pongas Guilty Gear XR, lo que tú quieras, que yo creo que es el juego que mejor se juega y el que mejor se ve ahorita, no lo juega porque es un puto anime game. Sí. Y eso es una mamada, güey. Tiene que, Art System agarrar, le tienen que, tiene que agarrar Namco Bandai, y agarrar Dragon Ball y Art System, para que el gringo juegue un anime game. Eso es lo que está cabrón. Eso yo creo que eso es lo que está cabrón. Y eso es porque los gringos son bien mamones con ese pedo, y prefieren jugar Mortal Kombat X. Sí. Yo no entiendo, no entiendo, yo de verdad, yo no entiendo cómo pueden decir que se ve bien ese puto juego, güey, o el Injustice, güey, Injustice 2, no entiendo de verdad. Pero, eso es culpa del gringo, eso es culpa del gringo, güey, porque los japones siguen sacando sus juegos, güey. Y de hecho, gran parte del avance que ha habido en el gameplay de los juegos de peleas, es gracias a los pinches Kusage. Sí. Porque los Kusage hacen cagada y media, pero de ahí sacan todas las ideas para los personajes, para los juegos más tradicionales. Entonces, tiene razón el ser, así si es algo interesante, no de decir, güey, yo no veo ningún chavito diciendo, oye, ¿cómo juega Street Fighter 5? Y ya pedo, va a querer jugar esta madre Dragon Ball, güey. Pero también, ¿quién tiene la culpa? Tú. Es que es el mercado. Es el mercado. No es el mercado. Es la manera en cómo hacen los pinches juegos, güey. No, no tiene nada que, mira, si eso fuera, güey, si de verdad eso fuera, nadie hubiera jugado el Super Street Fighter 2 Turbo, güey. Sí, es que Gongo, es, a este juego, nadie le va a importar que se deje de peleas, o sea, solo por el nombre de Dragon Ball, o sea, nadie le... No, muchas ventas van a ser porque se llama Dragon Ball. Sí, le hago, la mayoría de las personas son, o sea, hay gente que se queja de que, no, no me gustan los juegos de pelea, porque los movimientos se me hacen bien difíciles. Gente que dice eso va a comprar este juego. Sí, pero lo va a dejar ahí al otro. O sea, va a tener un Hadouken y lo va a ignorar, o sea, y es lo que se me hace triste, que hay gente que, que no compra los juegos estos, porque tiene estas combinaciones de botones. O sea, y nunca se han dado la oportunidad a ellos mismos de intentarlo. Tienen que agarrar, decirle, Art System, bájale de huevos, pero quiero que metas tu motor ese, con el Unreal 4, ten la lana, hay 300 coreanos que van a animar a este pedo, déjate caer, güey. Sí, y es de que, como dice Sebas o Irbongo, lo van a dejar a los dos días, pero se van a quedar, el 20% de los güeyes que lo compraron, porque era Dragon Ball Z, se van a quedar porque el juego está bueno. De hecho, el modo, tiene un modo fisi, igual que el personaje de un botón. Y algo bien raro sucedió también. Sí, pues eso, eso lo trae hasta el Marvel ahorita. Pero algo súper raro sucedió, porque en el momento que lo anunciaron, Guilty Ears Art vendió más de 46 mil copias. Sí. Hay gente que se fue a los foros, ¿no? De Doodstock, ¿no? Sí, de Doodstock. Que están diciendo. Pero eso también te habla de que, contrario a lo que tú mencionas, de que, no, la gente, es que Dragon Ball Z, pues también puede ser, güey, que sea el inicio para mucha gente de entrar a los juegos de pelea. Pues sí, por eso, por eso compran, o sea, y eso es, te digo, yo lo veo más positivo que negativo este pedo. Ah, sí, es súper positivo, pero te digo, el hecho de que sea Dragon Ball me da tristeza. O sea, mira, yo por ejemplo, lo que yo estaba platicando con un compa, le decía, está bien cabrón, güey, porque me caga que el siguiente juego que voy a tener que estar jugando con todos es Dragon Ball, porque la neta, pues a mí, a mí ya se me hace muy choteado el pedo, ¿no? Pero bueno, ok, pero es Art System. Y la neta está bien chingón, por otra parte, está muy chingón, de que el 80% de la raza que va a comprar este juego, lo va a comprar con Dragon Ball Z. Si un 20% o un 30% se queda jugando esa cosa ya bien, y le aprende a jugar chido, es un 30% de cabrones que de ninguna otra forma iban a entrar al género, iban a entrar al FTC de ninguna otra forma. A la APG sí le conviene que pasen este tipo de cosas. ¿Qué? Lo que yo llegaba a decir en algún momento con lo del Marvel, que yo, a mí me hubiera mamado muy cabrón, y me hubiera hecho gran detalle que hubieran agarrado a los modelos reales de los actores de las películas, los hubieran estilizado, y hubieran hecho algo bien cabrón con los siguientes Marvel, y les hubieran puesto sus voces para que más bien tentara el FTC. Sí. Hay algún pinche de Disney, Capcom y demás, que dicen no, ni de pedo, y mejor tiene que venir Namco Bandai, y dice, aquí hay un puto nincho, la están haciendo cagada, tengo un güey que se va a... Y se estaban tardando, porque cuando salió este juego de 3DS, había mucha gente que estaba diciendo, oye güey, ¿por qué esta madre no está en pinche consola güey? O sea, es un muy buen juego, exactamente, o sea, ¿por qué no está en consola? ¿Por qué no está en... ¿Por qué no podemos ver esto en pantalla grande? Y se está quedando en el 3DS, donde nadie lo va a conocer nunca, ¿no? O sea, y a mí me parece súper cool, tanto como fan de la franquicia Dragon Ball, como el hecho de que Arc System Works, pues vaya a sacar este pinche juego, ¿no? Que sabemos que Arc System Works, pues será lo que queramos que sea con los... A mí el balance de Arc System Works nunca me ha gustado, la neta, siempre se me ha hecho un cochinero, pero pues ni pedo güey, se ve bien cabrón, y fanservice va a ver a lo pendejo güey, porque se mira que esta madre, no solo lo están haciendo, ¿cómo decirlo? Por entregar algo, ¿no? No, se nota que hay amor a la franquicia, o sea, cuando... Se nota que hay amor a la franquicia. Puedes hacerle parry a los poderes, y los poderes saltan al fondo, y destruyen casas, y cosas por el estilo, también si haces un super ataque, se quema todo, y parece que el planeta se está destruyendo, todo lo que sucede en Dragon Ball. O sea, todo lo que hacen es sacado directo del manga, o sea, hay una pose de Ibikuku que se transforma en Super Saiyan 3, sale con el dedo haciendo la pose de victoria, y es sacado del manga, del final de Buu, entonces, el Vegeta tiene el launcher que le hace a las 18, güey, o sea, está bien cabrón, está muy cabrón, estoy bien hypeado, mal pedo, lo que está muy cabrón es que tiene mucho trabajo por detrás, o sea, es mucho cuidado a los detalles, el que los escenarios sean destruibles, y que sean destruibles porque estás acá reflejando, reflejando los poderes, el que haya cutscenes cuando tú matas a alguien con un super de nivel 3, y salgan escenas como cuando peleaban Goku, y este es él, cuando están ahí chicas practicando, y sale Kamehameha, así de lejos, se ve al paneo la tierra, son detalles que el fan, y deja todo el fan, güey, el güey que vio Dragon Ball de morro, güey, o sea, no es ni siquiera, tienes que ser tan fan para darte cuenta, tiene toda la esencia de la serie, de anime y del manga, o sea, es muy evidente. Oye, ¿crees que les metan la variante del destro, ya ves que todos los juegos tienen esa pendejada? Es eso, es que, de hecho, no, 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 el hecho, los, los, ¿cómo se llaman los cinemas? Eso de cuando matas a alguien con el, ¿Quién es? Con el, ¿Cómo se llama? Con quintos de, o super de nivel 3, este, son todo ese, son ese, son toda la ondita de los destroy, porque aparece la tierra destruyéndose y todo. Yo lo que vi es que tienen especiales con 5 barras de nivel. No, de hecho el único que lo tiene es Gohan, el, el más alto, el más alto es ese. No, también es super. No, por eso es, no, o sea, me refiero, hace cuenta, el Cell se gasta 3 barras y se hace el Golden Freezer, el Freezer, el Cell, el, me revolqué, Freezer, transforma en Golden Freezer, con 3 barras, y le dura, creo dicen que como 25 segundos. El, Cell, lo puede dejar el Super Kamehameha cargado de 3 barras, el Super Kamehameha de Padre e Hijo del pinche Gohan, es de 3 barras, pero si lo dejas apretado, se gasta otras 2, y es cuando sale la imagen del alterado. De hecho, la animación esa, donde el Gohan carga el, 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 el Padre Anzón, Kamehameha, Kamehameha wey, te hace llorar wey, estás, lloras wey, no mames, o sea, se ve desde que saca el pinche, saca la mano, empieza a cargar el poder, y luego junta la, no, no mames, no mames, no, 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 se pasaron de verga, pinche Resistance Works, te amo wey, te voy a comprar todo, es más, ahorita voy a comprar el parche, lo que está, lo que está, lo que está, lo que está diciendo, estoy viendo una entrevista que le están haciendo a la, a la productora, es que ella, este, ella dice que, buscaron Arc System Works, porque ellos son conocidos por hacer juegos, muy rápidos, y aéreos, y que eso quiere, eso quiere en el, en el juego. Sí, porque Dragon Ball trata mucho de batallas aéreas, bueno, Dragon Ball Z. Y Arc System, no, ya no le hacemos a eso, ya, ya puros shinies, y sorros, invencibles. Después del Bazar AX, como que no, nos gustaba como ir al pedazo, es que se, el Bazar AX es un gran juego, es, es lo mejor que ha hecho. De hecho, vamos a hacer Hokuto no queden tal cual, pero con los gráficos de Guilty Gear, todos se van a poder morir en los primeros 10 segundos. Que vamos, que vamos que el Bazar AX, sea, una franquicia de Capcom, hecha por pinche Resistance Works, y además, sea, el estandarte del juego Kuzoge, cuando a mí se me hace que está más mamón, el juego de Kuzoge, no que, no que. No, es que el pedo que haya, así se rompe cualquier juego. Pero, Este, ah, rápido, la gente, eh, en los, cuando salió el juego, cuando se vio que salió el trailer, en los chats y todos empezaron a pedir las voces en inglés, gongos. Sí, yo sé, yo sé, yo sé, Este, yo pido las voces en español, gongos. No, vete a la verga, corre, chinga tu madre, y lo que me tiene tranquilo, lo que me tiene tranquilo, antes de que, de tu aprobación para, es que Namco Bandai, aquí en México, tiene distribución oficial. Ya, güey, ya sé, el Naruto, el Naruto, y el último Naruto, tiene los dos. Pero, Jorge, ¿Has escuchado de 6 sella? ¿Has escuchado de 6 sella? ¿Cómo le metieron el doblaje, güey? Ten en cuenta que el de 6 sella fue el primero, güey, que le trataron de meter el doblaje. Pero no sé, güey, pero no está ni actuado, güey, es como si vas por la calle, y tú eres el actor que hizo la voz de Iki, güey, y te dicen de pronto, oye, güey, ¿qué te pasa si gritas a Fénix? Pero el marzo. Como que la caminando por la calle. A ver, ven, yo sé que ustedes, no mames, pero los actores de 6 sella están bien pendejos, gente, y por eso se mueren, no es cierto, es verdadero, no 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 es verdadero, oye, pero tienes que decir, chingaraki, 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 este, yo soy un hombre chido, güey, tú lo dijiste, esto era mi sueño, hace, este sueño, me lo quiso vender Club Nintendo hace 20 años, no, hace más, como en 23 años, 21, porque fue en el 96, no, fue en marzo del 96, no, marzo del 96, fue marzo del 96, papá, yo sé que mes fue, fue marzo del 96, pues te digo, la neta, la neta, güey, la neta, güey, marzo, estoy agarrando, estoy agarrando, estoy agarrando el año 5, este, chingar, a ver, a ver, no más, el 96, arzo del 96, exactamente, el punto, el punto, hace, hace 21 años me lo prometió, este, U Rodríguez, y, y tuvieron que pasar 21 años y que valiera verga los juegos de peleas y que los revivieran y que volvieran a valer verga otra vez para que Arc System lo haga realidad, lo quiero con las voces, Gongo, me vale verga. Ahora, algo que, algo que me gusta, mira, que lo saquen como quieran, si van a ponerlo en inglés, chino y la verga, no hay pedo, pero que me dejen mis voces en japonés, o sea, no, güey, en inglés, para el que, para el que le gusta, para el que le gusta escuchar lo japonés, que nos deje escuchar lo japonés, para el que le gusta en español, el que le deje en español y para que le guste el inglés. Yo creo que, yo creo que lo, lo ideal es que te manejas un parche para las voces y ya te, lo que pasa es que pinchar si este en works, güey, es muy de no poner, ah, no es cierto, era Atlas, güey, pero es Nanko Bandai, es Nanko Bandai, yo creo que es Nanko Bandai, es que, y es que, mira, otra cosa, ahorita el pedo está muy cabrón de, y lo voy, no voy a ir rápido, eh, no, no me, no me entretengan para ir más rápido y no entrar mucho en detalle en lo que les voy a decir. López Obrador es un peligro para México. Espérame, espérame, pendejo, espérame, pendejo, no, no, Dragon Ball, Dragon Ball Super, ya lo están, se está distribuyendo en todo el mundo, y lo que tengo entendido es que Toei, y obviamente Bandai y toda la gente que está alrededor de la animación y todo este pedo, quiere, están buscando que las mismas voces que se, que se utilizaron cuando pegó en cada uno de los territorios sean utilizadas, entonces pagaron extra los de Toei o la distribuidora para que las voces originales del doblaje latino original, como dice Arndt, no le paguen, no le paguen extra, puto Eduardo Gara, hijo de puta ese, escúchame, escúchame, no, a mí me caga ese pedo que hagan, pero bueno, por eso, ya, sucedió, yo creo que muy posiblemente si quieren hacer doblaje y lo quieren hacer para México, si le van a echar ganas, es lo único que puedo decir. Ojalá, ojalá, están ahorita los rumores con el super que te dan, que el único que no quiso hasta el momento de ser la voz de Mr. Satan. Ah, yo pensé que ibas a decir, la voz de Cell, la voz de Cell, no creo, sí, sí, la voz de Cell, yo pensé que ibas a decir, yo pensé que ibas a decir, el único que no quiso es la voz de Goku, el Mario Castañeda de Uta, ¿qué dijiste? No. ¿Qué? ¿Qué pasó, vejate? Oye, güey, pero, no, pero la neta, yo ya me vi, güey, este, que salga acá, me ha, me ha, y acá el, este, Mario Castañeda, y René García, y Laura Torres. Qué vergas, güey, Laura Torres. Es que a Laura Torres, a Laura Torres no la querían, güey, cuando salió la de, ya no hablemos de esa mierda, chingado, no hablemos de ese personaje. Es que tenía por ahí con el, los gentes de los lagos. No, fue la producora, fue la producora. Oye, pero, a Marvyn, ¿Harto Hype? ¿Harto Hype, ¿no? ¿Harto Hype? No, pero, pero una cantidad descomunal. También lo bueno que se vio es que al parecer no va a haber monos copiados como le encanta Bandai Namco. ¿El bridge? ¿Es que no? El bridge, yo creo que el bridge, güey, sacó pistolas así. ¡Ale, puto! ¿Tú crees que no había? ¡Ay, Star System Works! No, pero si te fijas, el Goku, el Goku se, el Goku se transforma en un especial en el Super Saiyan 3, nada más para el Comey, el Goku. ¿Pero crees que no va a haber Gohan? ¿Grande? Ah, no, obviamente sí, sí, o sea, pero, ten en cuenta, me refiero a colores, o sea, como Goku de pelo negro, Goku de pelor negro, dos, tres, como el Final Battle. Yo creo que sí va a haber un clon de Goku. O sea, no. Va a haber Goku rosa, va a haber Goku rosa, que sea Goku el azul. Sí, pero ese ya es un mono apá. Sí. Por desgracia, por desgracia, por desgracia Dragon Ball GT, si les gustó a los gringos, por desgracia. No, creo que no. Y si meten, si meten al Super Saiyan 4, la neta, hijos de su pinche madre. No lo van a hacer, no sé, no sé. Este juego, este juego, este juego, mira, yo lo que había publicado con mi compa era, van a meter todos los monos de Super, que ahorita están con fama, porque ahí está Dragon Ball Super. Y a vender el DLC. ahorita, quién sabe si lo vayan a meter ahorita, eh. Güey, porque se llama Dragon Ball FighterZ con Z, güey. Ese es el pinche peo. Lo voy a llamar con ese normal y es Super. Sí. Ah, o sea, a lo mejor si le ponen, es que a lo mejor luego pueden sacar Dragon Ball FighterZ Super, güey. No, fíjate. La idea, la idea, yo sí. Sería una tontería que no se quedan personajes de Super, la serie que más está pegando. No, espérame, le ponen Z porque todo el mundo mama Dragon Ball Z, güey. Lo que van a hacer, va a ser como lo hicieron en el de, el tres días, me das cuenta, que en pre-compra, te van a dar al Goku Super, o al Vegeta Super. Y, y ya digamos, a los seis meses, te van a empezar a decir, mira, tenemos estos tres nuevos monos de DLC, que son el Goku Super Saiyan 4, el Super 17, y el Broly. Sí. Y en cinco dólares, y a guapo los vas a comprar. Yo no creo, yo creo que la mitad del roster va a ser de Super, y la mitad siguiente va a ser de los clásicos. Y Lars. Yo creo que no. Yo creo que si va a pasar como, yo voy más por lo que es. Y el último DLC es una pistola para la... ¿Sabes por qué, güey? Porque también, yo no creo que, que vayan a sacar 10 monos DLC. Yo creo que si sacan DLC, van a sacar muy poco, van a sacar la mayor cantidad de personajes, porque si este pedo lo quieren hacer, este, ¿cómo se llama? En... E-Sports. Lo que, lo que menos quieren es andarse metiendo en pedos de DLCs, de personajes. Es una joda, güey. Es una joda, yo creo que están aprendiendo de todos los pelecados, que están haciendo trapos. Entonces, obvio. Bueno, ¿ya podemos rantear? Este no era el rant. No, todavía no llegamos a la merma. Ya, ya, hay que pasar a merma, ya, hay que pasar a la merma. Oye, pero ya por último, este, es el juego que más me ha hypeado de Street Fighter V, ni Street Fighter V me ha hypeo tanto. Así. Oh, es que está increíble, güey. Está increíble. ¿Y saben que va a ser lo más verga, güey? Aquí el opening sí lo vas a ver, de hecho, o sea, llegamos, estamos, estamos en pláticas de, de cambiarle, este, el nombre de Salticas a Dragon Ball FighterZ Cast, güey. Y sabes que es lo más de nombre? Que Gombora se va a hacer fan de Nickelback y Canta el opening. Y vamos a invitar a la, como si le cambiamos el nombre a este podcast, a Dragon Ball Z Fighters Cast, vamos a invitar a Lavner. Estaría cool. No, se supone que yo. Esa no es la reacción que quiero. Ya vámonos al pinche Marvel, que hay que tirar caca. Ya, ya es mucho amor, es mucho amor, y eso no está bien. Ya, ok, Marvel. Tenemos que cumplir con la cuota de odio para que la gente esté chingando. Black Panther va a ser DLC. Mira ese spawn, ¿no? A ver, güey. Para la gente que ya lo mencionamos, pero pues pueden bajar un pinche demo ahí. ¿Con qué empezamos? Pedorrísimo. Bueno, vamos a empezar con el demo. Mira, vamos a decir que el demo, el demo, güey, es la cosa más pedorra, güey. Así, pedorra que he jugado últimamente. Neta. O sea, para hacer un demo, está bien raro, güey. Y luego la gente está subiendo bugs, y todavía están más raros. De pronto sacan a los personajes, o sea, de pronto hacen el cambio del personaje, y el personaje que van a sacar, se queda ahí atrás, güey, ahí. Como viendo qué está pasando acá. Y quedas, what the fuck? No sé, güey. ¿Ustedes lo jugaron? Sí. Yo lo jugué ayer. Lo jugué ayer un ratito. Es. ¿Cómo están esos cuatro botones? Oye, pero, pero sigue siendo, yo creo que todo lo que es Marvel está ahí. Sí. Solo que un poco más rebajado. Y horrible. Está igual o más rápido que el Marvel original, está más rápido. Su, su V-Trigger, que son las pinches gemas, está padre. Pero, la neta, es el juego, con el peor aspecto gráfico, que he visto, en un chingo de tiempo. Pueden decirle toda la mierda, que le puedan tirar al Street Fighter V, pero Street Fighter V no se ve así, ni nunca se vio así. Mira, yo lo comparo con los primeros videos del COP14. No, hombre, güey, no, COP14 se ve, güey, Leona estaba chichona. Ahorita, ahorita. O sea, no, no, güey, es que, nomás le pusieron unas sombras, güey, a mí no se me hace que se viera tan culero, el modelo, los modelos de los personajes. No, es que los modelos de COPS, ya están súper, están súper bien hechos, los modelos del COP14. Sí. Ya es chulita, bro, o sea, no puedes decir que están mejor los, que los de, o, es que, es que yo no te, yo no te digo, no, yo no te digo que están, o sea, para mí se ve culero como el COP, o sea, para mí se ve, así se veía el COP. Se ve mejor, güey, esta cosa es Mortal Kombat Armageddon, güey. Sí, es que sí se, no, 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 y estoy de acuerdo contigo, el juego se ve mal, se ve muy mal. Sí, pero. Hay personajes, por ejemplo, X no se ve tan mal. Se ve mal, güey. Son polígonos. Es que X, no se me hace que X se vea tan mal, como, como por ejemplo, Chun-Li, que es la peor, güey. Lo de Chun-Li es, porque es lo más feo. De hecho, Chun-Li, el Capitán América, se ve culerísimo, eh, ¿Quién más se ve así? Dante se ve de la chingada, el Chris, no sé, güey, neta, este juego. Es que Thanos, güey. El Thanos está espantoso, güey, pero mucho tiene que ver con el diseño de personajes, güey, o sea, ni siquiera son los gráficos. Tiene que ver con el modelado. Sí, güey. Sí, sí, si son los gráficos, güey, es el modelado, güey. Es modelado. Está hecho para la verga, está para la verga, güey, las texturas, o sea, usan texturas que, güey, dices, tanto que se la quedaban a pinche KOF 14, güey, eso no lo van a poder arreglar, güey, o sea, Chun-Li como se ve, no lo van a poder arreglar, güey, tienen que rehacer. Sí. O sea, no hay forma, güey, de que nomás poniéndole una sombrita se va a arreglar, güey, KOF 14 lo que le faltaba eran layers y cosas así por el estilo, A KOF 14 le faltan sombras, luces, iluminación, también le faltan texturas. Pero, güey, pero esta cosa, el juego ya está casi hecho. Va a salir ya en septiembre. En tres meses. ¡Qué cabrón! Y deja tú el... Da lástima, güey. O sea, el modelado, todo, güey, no le, o sea, se ve horrendo lo que dice Gongo, de que el character selecto está pendejísimamente escuelto. O sea, nos quejábamos, ¿te acuerdas que nos quejábamos? No mames, el pinche character select screen del KOF 14 no tiene nada en el fondo, es blanco. No mames, el del Marvel está más feo todavía, güey, o sea, se esmeraron a ser más feo. Neta, güey, Capcom, Capcom está en pedos muy cabrones. Yo no creo que Capcom, yo creo que Capcom no tiene lana para hacer juegos y lo están haciendo, lo están poniendo en juegos por el nombre y... Sí. Está muy cabrón, güey, está muy cabrón, o sea, yo creo que el hecho de que lo esté haciendo, gente dentro de Capcom es porque no tiene lana para pagarle a... A un externo. A Dimps, o a Eiting. O está pasando, o está pasando que a lo mejor los modelos estos los mandaron para afuera, ve tú a saber qué pedo. No creo, todos se ven culeros. Sí. O sea, es como en el Steam Deck 5 que hay unos que se ven buenos, o muy bonitos, y otros se ven muy culeros, ¿no? Está bien raro, güey, está bien raro, güey, porque no tiene sentido lo que está pasando con este pinche juego. Gráficamente no. Con Capcom en general, porque viste el Monster Hunter también. Sí, el Monster Hunter, pero es que, pero por ejemplo, el Monster Hunter ya viene de un juego viejo que salió en Japón. Pero por ejemplo, ah, pero Resident Evil también ve lo que hicieron con Resident Evil 7. Pero el Resident Evil se ve bien, Resident Evil 7 se ve bien. Pero no es la misma dirección, o sea, del 6 al 7, yo entiendo por qué lo hace, ¿no? También para desligarse, como estaba viendo la presencia. Pues es que ya está mal. Pero gráficamente, pero gráficamente se veía muy bien el 6, güey. O sea, gráficamente eran, los gráficos eran, los personajes del modelo eran muy estilizados. Ah, eso sí. Si acabas de ver algo en el 7, güey, ya, olvídate de eso, cabrón. Sí, ya el 7, el 7 ya no tiene nada que ver con eso, o sea, es otro pedo ya. Creo, y creo yo es porque Capcom está teniendo muchos pedos, y o ya se metió inversionistas de otros lados que no les interesa este pedo de que se ve bien el juego. Neta, güey. Está bien, Mira, pero aún así, Resident Evil sí se ve muy bien. O sea, a diferencia de su chingada. En su pedo. O sea, obviamente en su contexto se ve bien. O sea, pero en contexto, güey, Marvel no se puede ver tan culero. No, es que Marvel, el Marvel es la cosa más horrenda que ha hecho Capcom, o sea, y mira, y lo que platicaba con el necio en la mañana también es cierto. O sea, Capcom viene haciendo cosas feas desde Street Fighter 4, güey, hay que aceptarlo. O sea, Street Fighter 4 es feo, güey, desde que salió, y antes estaba más feo. No, yo entiendo, yo entiendo perfectamente, yo entiendo perfectamente. O sea, ve la época en que salió, y güey, ¿cómo está hablando de un líder de Street Fighter? No, 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 sí, sí, o sea, yo comprendo eso, pero Capcom viene haciendo cosas feas desde ese momento. Porque, por ejemplo, incluso el Tatsunoko vs. Capcom, todavía se mira mejor que el pinche Street Fighter 4, güey, pero. Pero, por ejemplo, pero por ejemplo, ve lo que hicieron con el, o sea, yo no estuve nunca de acuerdo con el aspecto gráfico, ni con la dirección de arte de Marvel vs. Capcom 3, ¿no? Que se viera muy cómic americano, o sea, los, las sombras y la iluminación, eso no me gustaba. Pero veías a Chun-Li, veías a Chun-Li, veías a Morrigan, veías a, a, a Felicia, a Lay Lay, y se veían bonitas. Sí. No se veían feas, o, o sea, o ves a la Phoenix, no, no se veían feas, güey. Estamos hablando de un juego que salió hace 5 años, cabrón. Y, güey, acá el único personaje que se ve más o menos bien es la Capitán Marvel y cállate, güey, y olvídate, y ya nomás, güey. O sea, es algo, yo pensaba que lo de Street Fighter V era algo anecdótico, y no, es un pedo real, güey. Trae un pedo real ahorita, güey, Capcom, güey. En cuanto a calidad de los juegos, ya no hace juegos triple A. No, y deja tú, ¿no has mirado la animación de cuando Chun-Li hace el Heakuretsu Keaku? Sí, sí, sí. Está culerísimo, pero, pero, así de que, güey, ¿quién hizo esto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué está tan culero? No mames, se pasaron de vergas bien cabrón. Nos acostumbramos mucho a que Capcom fuera una compañía que sacaba por un juego triple A, güey, estos juegos no son triple A. Oye, es gato triple A, o sea, que le metían ganas a todo, güey. O sea, que se veían bien al menos. Sí, o sea, que le metían muchas ganas a lo que hacían, ahorita, o sea, Capcom era renombre, esa madre era calidad pura en los 90, calidad pura, güey, Capcom. No, y todavía, y todavía, y todavía te digo, en cuanto a los juegos de peleas, pues, sabías más o menos qué esperar, este, este Spider 4, Marvel vs. Capcom, contra esta cross chicken, güey, cross chicken no sería tan culero, güey, no mames, güey, ve las monas, güey. A mí me gusta mucho cross chicken, a mí me gusta mucho cómo se ve el cross chicken. Ve las monas del chicken, cómo se ve, velasca, cómo se ve, güey. Sí. Asca se ve preciosísima, güey. Sí, 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 o sea, el pedo está en que aquí, mira, también, quién sabe cómo se estemos moviendo la producción de este juego, no, no estamos totalmente seguros de nada, o sea, como bien puede ser cosa de Capcom, también puede ser de Marvel. No, Disney en general. Porque, porque, yo creo que sí, güey, y yo creo que tiene mucho que ver con este pedo de que las monas no me las pongas buenas, porque van a empezar a cagar el palo a seminario. Los monos tienen que ser súper meh, no mucho que digamos, más o menos, pero. Mira, güey, yo no creo que, yo no creo que Marvel diga, sacame un juego culero. Es que, güey, es que quién sabe, güey, güey, es que yo. Te sorprendería, te sorprendería lo que esos güeyes piensan, cabrón. Yo puedo entender el pensamiento gringo de, me entona un chingo cómo se ve que Kitan en Mortal Kombat, y es. Sí, sí, sí. Pero, güey, el modelado está impecable, el diseño, o sea, en su estilo de arte está impecable, solamente que yo no soy fanático de ese estilo de arte, si estamos en eso. Esto no es estilo de arte, esto es, está mocho, está mal hecho, está hecho a la y se va, está, está incompleto. O sea, esto no es algo que tú puedas decir. Y es que, parecen, yo y el, el necio y yo ya habíamos, mencionado esto aquí en el Sálticas, los personajes están hechos como si fueran figuras de acción. Y estaba escuchando a un güey que hace un, que tiene un canal de YouTube que se llama Nihongo Gamer, el güey vive allá en Japón. Y él estaba mencionando que Chun-Li y Morrigan se parecen a unas muñecas que hay en Japón, que son unas muñecas de tamaño, pues bastante grande, que supuestamente son como imágenes reales, ¿no? Y, no me acuerdo cómo se llaman esas pinches muñecas. ¿conocen a un güey que se llama Danny Chu? Ese güey siempre está mamando con esas muñecas, que también habla de anime. Ah, que las hizo él y no sé qué tantos. Ajá, 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 esas pinches muñecas en Japón son bien populares, y este cabrón dice, esas monas que están haciendo los de Marvel y los de Capcom, se parecen un chingo a esas monas que venden en las tiendas. Pero pues no creo que quieran vender un darte. Y sí es cierto, porque, porque por ejemplo, por ejemplo, si miras el traje de la Chun-Li, sí se ve como de tela de mono, güey. Y dices tú, qué pedo, cabrón, con esto. Es que hasta, es que hasta eso, güey, no está. Hasta las texturas de los, o sea, veas tú, por ejemplo, el detalle que tienen los de Marvel vs. Capcom 3, no tiene detalle, las ropas, no, no. No, textura plana. Es textura plana, güey, pero se ve bien, mamón. Se ve bien, güey, es esto, güey, y tiene detalles, pero vale verga el detalle cuando el modelado de la cara es horrendo, güey. Sí, como que nada queda. Como que el modelado del cuerpo de Chun-Li está todo mal, güey, y mal, me refiero, es que es anatómicamente incorrecto. No, o sea, yo quiero, o sea, proporciones atractivas, no lo es, güey, está rara, güey. De hecho, la cabeza se ve más pequeña que el cuerpo. O sea, está como tipo bayoneta, pero mal hecho, güey. Sí. Porque bayoneta está mal, güey, acá, anatómicamente hablando, güey, pero se ve bien, ¿me entiendes? Ajá. Pero, güey, se ve horrenda. Horrenda, güey, o sea, y luego la cara de drogadicto del Dante. No, 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 es un despropósito total, gráficamente hablando. Horrendo, güey, yo no, no, me sorprendió mucho, güey, que se viera tan mal. Cuando, cuando vi el teaser trailer del, del modo historia que iban a soltar el, ¿cómo se llama? El lunes, en la conferencia de Sony, yo dije, ¿qué pedo con esto? Se ve horrendo, güey. No es un pedo de que hayan agarrado unos screenshots, pues, este, escogidos en un momento muy malo de la animación, no. Así se ve culero, güey, el movimiento. Todo el tiempo. Los, los cutscenes. Los cutscenes se ven horrendos. No, están. El movimiento ya se tropeó. Quiero, quiero hablar de los cutscenes, que aquí sentí el Disney. O sea, esto lo sentí como la caricatura de Avengers Assemble. O sea, diálogo súper cursi. Sí, pero. Es que no, no queda, no queda con lo que es Marvel vs. Capcom, porque escuchas estos diálogos aquí súper infantiles, y de repente el Iron Man aquí hace una broma de un pene. De que, oh, está de que, oh, Arthur, venga tu lanza, estás compensando por algo. Digamos, el juego no sabe qué es. Yo creo que eso tiene mucha culpa al puto fan, güey, que le maman las historias de los juegos de peleas, güey. O sea, también eso tiene culpa a ellos, güey, o sea, güey, de algo van a tener que meter la historia de un juego, o sea, a mí me da una hueá, total, que a fuerzas tenga que tener un juego de pelea a modo de historia. Sí. O sea, güey, putazo, es Marvel vs. Capcom, no es un modo de historia. y deja tu modo de historia, que tengas su modo de arcade, y que te salgan a lo mejor dialoguillos entre pelea y pelea leves, como lo hace, no sé, el juego, o algo así. Pero ese, ese pinche modo de historia pendejo que inventaron los del Mortal Kombat, métanse el pinche dedo, güey. Qué hueva, güey. Qué puta hueva, porque los pinches juegos de pelea tienen las peores historias del universo, eso, güey. O sea, en la historia del Mortal Kombat es una porquería, güey, y la gente está chingue chingue con eso, no mames. No, güey, no mames, no, 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 pero bueno, ya eso es preferencia de cada quien, ¿no? no, no mames, no, yo no, 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 no. Y arruinaron a Rocket Raccoon. Sí, güey. Odio a Groot. No, pero estoy hablando del gameplay, odio a Groot, porque me quitaron al tronco, ya no tengo Locktrap, ya no tengo el Flapper, ya no tengo la bomba de, de aceite. Ahora tengo a Groot, que hace un ground pound y avienta su brazo súper chafo, güey. No sé, no me gusta lo que le hicieron al Rocket Raccoon. Pero es Groot. Tiene que meter a ese pendejo. Nadie le importa que es Groot. Mira, por lo menos no es el pinche Baby Groot, güey. Por lo menos no es el pinche Baby Groot, cabrón. Pero bueno, lo que sí te puedo decir, cabrón, es que el juego es un despropósito, que a esta madre, dice la otra, la estaba perdida con la Adriana, y me dice, es que le va a ir bien. Yo no creo que le vaya bien. Yo no creo que le vaya bien. Yo no creo que le vaya bien. No creo que le vaya tan mal. No creo que le vaya tan mal como el este. Yo no sé, güey, yo no me metería las manos del juego. Y de hecho, la otra vez, hubo ahí una controversia bien cabrona en Twitter. Ah, sí. Porque. Si no te gusta Marvel, no eres fan de los juegos de pelea. Exacto. No, y deja tú, casual, no, casualmente, cuando se mostró el juego, empezaron a salir tweets del Justin Wong, y del Jibes, y de uno que otro cabrón que era acá de los pros, que empezaron a poner, a huevo, está bien, y está increíble el roster de Marvel vs. Capcom Infinite. ya quiero que salga ese juego, y todos de acá, güey, no te creo para nada, tu pinche tweet, güey. Y entonces, hay un güey que empezó a poner los tweets así pegados, y todos del hype al mismo tiempo, y ponen, estos cabrones, están coludidos, cabrón. Ese pinche juego se ve de la verga. A estos güeyes les dieron dinero para que dijeran que estaba bien verga. Y ahí se empezó a hacer un mame así infinito, güey, en este tema. yo no creo que piense, mira, creo que aquí se cumple lo que yo siempre he dicho del Marvel, que Marvel es el King of Fighters de, ¿cómo se llama? De Capcom. Capcom. El Marvel 1 es la 96, el Marvel 2 es la 98, el Marvel 3 es la 2000, esta madre es la 2001. Así, güey. Esta cosa es la 2001, güey, o sea, ya les valió verga, güey, lo van a sacar para la chingada. Este, el modo de juego, yo no dudo que vaya a estar bueno, se ve rápido, se ve Marvel, o sea, se ve divertido en cuanto a eso. Está raro, es como 3, pero no tan pulido. Pues porque, es que extrañas la profundidad de tener 3 putos monos, también es, y lo de los otros botones. No, y los 3 botones, porque. No, los personajes están raros, están raros. Hay muchos que están muy similares a los de Marvel 3. Sí, 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 es otro motor también, no son ningún motor de juego, entonces no les puedo pedir que se muevan igual. En eso yo no tengo tanta queja, porque es un Marvel, o sea, y la neta ya vi, este, 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 igual de divertido que un Marvel. Sigue siendo igual de impresionante ver todo el desmadre en la pantalla, o sea, en eso, no hay que dejar, pero en lo otro, que es lo que tanto mama el fan, wey, de su modo historia, y es, es que, horrendo, wey, casco, wey. El pinche modo historia es una mierda, una mierda. wey, no hay ninguna razón por, por cual mama ese tipo de cosas, y pues a la gente, ahí está gente tanto que les mama esas chingaderas, ojalá, a ver, jueguenlo, y cuéntenos a ver qué tal les, qué tal les parece, y pues ya, no sé qué más. Yo ya, sí, como que. Oh, es que está súper triste lo que está pasando, Está súper triste, wey. Pues está bien, wey, mira, al fin y al cabo no puede estar toda la vida, capo, marrena. ¿Y si ahora los juegos van a ver cómo los de Arsiste? Yo lo que le digo, yo lo que le digo a la Adrián, porque obviamente la Adrián, pues sí, sí se puso un poquito a la defensiva, yo sé que la Adrián es muy fan de los, de los juegos de pelea de Capcom, más que yo, yo creo. O sea, yo digo que está bien Dragon Ball, sobre todo porque va a hacer ver a estos cabroncitos que están haciendo estos juegos como súper apurados y súper nomás para cumplir, y ya chingue su madre como se vea, wey. Les va a empezar a hacer ver que, ah, no mames, si lo hago bien, me va mejor en ventas. O sea. Sí, ya la crítica te desmadre al juego y sí, sí tiene mucho que ver con las ventas al final. Y lo mamón es que el Dragon Ball Z es para early 2018. No es como si dijera, no, hasta dentro de dos años. No, pero sí tiene rato haciéndolo, wey. Sí, 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 ese juego, ese juego, este, tiene tiempo, eh, lo cabrón es que al mismo tiempo estaban siguiendo con lo de Guilty Gear. Y van a sacar una beta, eh. Pues, pues, imagino que ahí están metidos los, los creativos de Air Systems, y son los que traen ahí a los pinches güeyes de, de cómo se llama, de Namco Bandai en chinga, ¿no? Sí. Como que es la mano de obra y delegan un chingo, me imagino, en cosas ínfimas, ¿no? Cosas que no son importantes y, pues, en lo demás, pues, están los meros, meros de, de Air System. Entonces, deja tú, va a salir para, para los tres, va a salir para Xbox, este, este Xbox, este, PlayStation 4 y, PC, wey, entonces, wey, está cabrón el asunto, wey, o sea, no, yo la neta, si me preguntan mucho por dónde darle, wey, no hay mucho por dónde ponerse el pedo. Sí, está bien triste, a mí me da mucho triste, la verdad, está pasando, porque, siento que Capcom, no era una compañía muy chingona, y ha venido decayendo muy cabrón. Sí, no, y luego, la neta, ya cabrón, que, que otras compañías, pues, lo están haciendo mejor, y compañías que, hace chingo que, en América no, no pegaban nada, ¿no? Ahora ya, todo mundo, ahora todo mundo va a ser, ahí viene el mame de que todo mundo es fan de Arciste, ahí todo mundo, ah, la gran Arciste, yo ya sabía ser Jerry Consell antes que nadie. Pero nadie, pero nadie los jugaba, nadie le entraba, chiva la culera. Rápido, todos vayan a la wiki a prenderse la, la lorde y el tigre, que no van a poder. Ni yo, güey, que soy fan de esa mierda. Es que Gutex es ese hombre. Y el Justin Wong y su tropa de, 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 mame, van a estar chingando que si es un gran juego y. Pues, es que es igual que con los dos mileros, güey, esos güey van a seguir jugando esta cosa, güey. Así, o sea, independientemente esté bueno, esté malo juego, lo van a jugar, ¿me entiendes? O sea, yo sinceramente yo no creo que, yo creo que de verdad tienen tan mal gusto por jugar tanto Marvel que si les gusta lo que vieron. Yo creo. Espero que no sea así. Que a lo mejor si hubo una lana, yo sí que sí. No creo. Oye, son americanos, son americanos, este, que, que, que les mamaba el Marvel 2, cabrón. Necesito una opinión del espíritu de Marvel. Alguien tiene que, alguien tiene que encontrar ese tipo. Necesitamos una entrevista de ese tipo. Y Chris G casi llorando, eh, culo, no mames, me puede haber pasado algo, no mames. Te vale madre a ti, que chichas le vas a ser culero. Pero pues, la neta, está triste, yo no le auguro nada. Sí, en algún momento llegué a tener ganas de jugar esa chingadera, ahora menos. Menos. Pero, pues, el americano lo va a hacer vivir, lo va a hacer, este, de durar. Y yo creo que, pues le va a valer verga, que se vea feo, mientras se juega como, el pinche Marvel de toda la vida. Y mientras puedas hacer sus putos infinitos, lo vas a ir jugando. Ah, y la pinche Morrigan, al parecer ya no puede jotear tanto, ¿no? Pues no, pero va a llegar a otro mono que jotee, lo que sí dices. A lo mejor no es Morrigan ahora, pero después llega a ser a otra mona, y eso sí es el pedo, güey, es el cíclico. Uno está marrano, y lo otro no, güey. Pero pues a ver, ¿qué onda? Yo la neta ya, cero ganas de jugarlo. Este, lo único que puedo decir, necio, qué asco, ¿cómo puedes defender esta chingadera? Pero bueno. No la defiende, no la defiende. Pero dice que tampoco se ve tan mal, sino que él lo que dice, lo que él dice es que el Dragon Ball nos cambió demasiado la percepción, por lo bien que se ve. Asco, dije, asco. Ya no lo voy a comprar dos veces. Yo iba a comprar la versión de colección porque traía al ex, al, el traje de ex Command Mission. Ya, ya ni siquiera lo voy a comprar, güey, pinche juego. Lo voy a comprar en Steam porque me sale más barato. Ni, ni mi fanatismo por ex me hizo querer seguir comprando esa mamada de juego. Y ayer que lo jugué, menos. Ojalá, ojalá y un día de estos necio se preste a hablar y comentarnos qué piensas al respecto, porque la verdad. Ojalá, ojalá. Asco. Asco necio. Yo quería que estuviera en este programa, pero no, porque el relevo que nunca llega apareció. No. Dos relevos australianos. Ah, ay, bueno, ya vamos a esperar el programa. Gongo, ¿dónde te pueden encontrar la gente? En arroba de carcit en Twitter. Ahí, este, pueden tuitearme. Si quieren preguntar, si quieren, este, platicar, lo que ustedes quieran. ahí estamos en arroba de carcit en Twitter. Muy bien. Corea, ¿a ti dónde te encontramos? Me pueden encontrar ahí en Telcel. Ah, no, me pueden encontrar. en arroba, arroba corea, en corea con doble L, los jueves, en los inmamables, aquí por Overdrive Media, en YouTube también, como los inmamables, y en la radio de Franco Escamilla, lunes y viernes, a las cinco de la tarde. Y, pues, ya, qué chingón, que va a salir Dragon Ball Z, qué culero que va a salir el mar, Yeah. Sí. Qué culero que va a salir. Qué triste que va a salir. Bueno, brochas, a ti no te encontramos. Bye, my friend. ¡Dum, dum, dum! Arroba, ninisor, ya saben, no sé, for work en el Twitter. Yo soy Bridge para YouTube, en gameplay random de vez en cuando. Ahorita ya, creo que lo voy a parar, porque yo también voy a dejar de jugar un rato Overwatch. Y ahorita me voy a ir y me ven cinco segundos después. Bridge, correcto, wow, bro. Vamos a ver, que sí, wey. Bien. Haciendo de pixel en una foto jugando con el Bridge. Si eres que ni los conozco personas, wey. Y eso que viven aquí, supuestamente. ¿Ya fue todo? Ya. Bueno, a mí me encuentran en Twitter como arroba editor guión bajo ceos, en mi página se hace el editor. Esto fue el Sálticas, gracias por escucharnos y todo eso. Bye, bye. Try to remember. I remember. I remember. Ya se acabó. Gracias por acompañarnos una vez más en el Sálticas. Recuerda que nos puedes encontrar ebooks y iTunes como Sálticas de Overdrive Media. Y para más información puedes seguir nuestra cuenta de Twitter, arroba el Sálticas, o nuestra página de Facebook, becu.com diagonal Sálticas. Hola, soy Goku. El próximo capítulo de Dragon Ball Z será... Eres un grandísimo estúpido. Mi papá, mi papá ha desaparecido. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate!